Nueva semana de la Noche Night en vivo para toda la Argentina a través de Radio City en el 107.3 y a través de una gran cadena de amigos que ya desde la semana pasada se han sumado y se siguen sumando. Programa a programa, cada vez más emisoras de radio en cada rincón de la República Argentina retransmiten en vivo este programa que es la trasnoche paranormal, la Noche Night. Estamos en Chile también, se suman los amigos de Uruguay muy pronto. Estamos todos juntos para que con vos hagamos las noches de radio diferentes, distintas, divertidas. Hoy, desde el miedo obviamente, desde el miedo también pero desde el conocimiento porque no solamente la trasnoche paranormal tiene como objetivo asustarte, todo lo contrario. La idea es echarle luz a un montón de temas que son reales, que tienen que ver con el fenómeno paranormal, espiritual, sobrenatural. Lo que ocurre todo el tiempo aunque uno no lo mire y lo que de alguna manera tiene explicación. Y si no la tiene, la salimos a buscar juntos. Me parece que el objetivo de este programa es que sea un viaje en el que vos y nosotros que estamos de este lado del parlante nos podamos llevar hacia preguntas que tienen una respuesta y si, como te digo, la respuesta no te conforma, bueno, busquemos otra. Pero no nos cerremos las puertas a preguntarnos. La vida es de los buscadores. Y ya, si sos un buscador, sos un triunfador. Así nomás te lo digo. Hoy vamos a usar numeral Rosy Paranormal 2018. Numeral Rosy Paranormal 2018 en número. Numeral Rosy Paranormal 2018. Si ya querés empezar a tuitear desde qué lugar de la Argentina estás con nosotros, en qué provincia, en qué pueblo, a través de qué radio nos escuchás, contanos todo en Twitter. Numeral Rosy Paranormal 2018. Pero obviamente todavía no abrimos el clima paranormal, pero sí, saluda a mis compañeros. En la co-conducción de este programa está, nada más y nada menos, después lo presentó bien, Manuel Acuña. Manuel, querido, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy buenas noches a ustedes dos, los ídalos de la radio, en un programa que ya, y ustedes dos lo merecen, ya es internacional, pero será galáctico pronto. Sí, señor, es un programa, a nosotros nos gusta con May cuando decís que es un programa... ¡Especial! Sí, señor, un programa especial, está May Martorelli con nosotros, bienvenida May. Vos sabés que muy pocas personas tienen palabras como la de Acuña, Mirta es una, cuando dice, viste, este besito, el especial de Acuña se va a transformar como en el besito de Mirta en algún momento. ¡Especial! A mí me gustaría que cada uno de los que está del otro lado ya nos mande un audio al 11-27-84-107-3 que diga, hola, el programa de hoy está... ¡Especial! Sí, señor, programa especial para vos, juntos, hasta la una, y a través de una gran cadena de repetidoras que queremos agradecerles a todos. Impresionante. No, no lo podemos creer, recién largamos esta propuesta de sumarse a la noche de night, la semana pasada, y ya son, bueno, una cantidad impresionante de emisoras que están al aire y que nos están poniendo en vivo ahora, Manuel, para saludar a algunos, ¿qué te parece? Pero encantadísimo, en nombre de ustedes dos también, Radio Estudio 100.1, 9 de julio, Buenos Aires. Sí, señor. Radio Activa 91.1, Neuquén. Muy bien, Neuquén. Radio y punto 95.1, Paso de los Libres Corrientes. Sí, señor. Vos sos de ahí, ¿no? Exactamente, y ahora Corrientes Capital, que también tiene, ¿eh? FM Vida 96.1, tiene especial. Especial, señor. Lo lindo de llegar a cada rincón de la Argentina, ¿no? Porque vamos a estar, gracias a las repetidoras, en cada rinconcito, en esos lugares. No necesariamente, ¿viste que se produce este fenómeno de estar solo en las capitales? Sí, claro. Y eso tiene, o sea, está bueno por la masividad, pero está buenísimo también, que gracias a las repetidoras, si ahora nos explota el Twitter, chicos, yo no me imagino con estas repetidoras que están llegando a todos lados. Va a ser mundial, en serio, y hasta Galáctico. Atención la ONU, atención la ONU, que va a tener que poner un satélite especial para nosotros. ¿Todo el streaming que aguante? No, legal. Radio del Sol, la 915 de Pilar, Radio Adán Quiroga 97.9 de Catamarca. Sí, señor. Radio Intercom, FM 98.3, Joaquín B. González, FM La Nueva 98.1 de la ciudad de Formosa. Formosa, grandes formoseños, amigos, que nos escuchan. FM 105.3, El Quebrachal, Departamento de Salta. Estamos en Salta, también presente, saludo a todos. Radio Mix 98.5, es música San José, de Metán, Salta también. Salta presente, también en la noche, Nait. FM 97.5, San Francisco de Asís, Alba, pose Misiones. Saludamos a los amigos, a los que están en Misiones, y a todos los invitamos también a tuitear. Numeral RossiParanormal2018. Hola Héctor, hola Manuel, hola May, los escucho. Desde, en qué lugar exactamente estás y a través de qué radio nos escuchás. Pero hay más. Radio Max 105.5, Jardín América, Misiones. Misiones, también presentes. FM 92.9, La Red de la Costa, Mar del Plata, partido de Mar Chiquita, Villajense, El Miramar, Necochea, Balcarce. En toda la costa, gracias a los amigos de La Red de la Costa que nos ponen al aire. ¿Quién más? Open FM 104.5, San Jaime, Los Conquistadores, Chajarí, Federación y Concordia, Provincia de Entre Ríos. Presentes también en La Noche Night. Es emocionante. ¿Te gusta? Es emocionante. Millennium Gualeguaychú, 94.1 Gualeguaychú, Entre Ríos. Tierra de Carnaval, ¿conoces Gualeguaychú? Sí, obvio, por supuesto. Marí, 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 Marí. Mueva, mueva. Lo lindo que tiene cuando vas al corsódromo, que hay, viste, que son clubes diferentes, que preparan todo el año lo que va a ser el carnaval y cada, este, tienen bailes temáticos. Ellos hacen las carrozas, su vestuario. Es impresionante. Y tuve la posibilidad un día de ir a uno de los clubes, no me pidan los nombres ahora porque no me acuerdo, pero uno de los clubes de allá de Gualeguaychú, me metí para ver cómo se maquillaban, se producían. Obviamente hacen una previa espectacular y salen arriba porque, claro, tienen que animar a toda la gente que está en las gradas y va viendo. Así que un beso gigante a la gente de Gualeguaychú. Nunca me dio el físico para bailar en la comparsa, pero nunca digan nunca. En la próxima vida. Nunca digan nunca. Ya llega. ¿Misa y se puede celebrar en el Corzódromo? Mirá, hay que probar todo. Hay que probar todo. Sí, señor. Sí, señor. Hay más, Héctor. Hay más, adelante. FM Río LRS 303, 94.3, Coronda, provincia de Santa Fe. Presentes en Santa Fe también. ¿De a poco toda la Argentina escucha de la noche de night? Absolutamente. FM Acceso Norte 88.1, Ciudad de Santa Fe también. Presentes. Pero hay más. Justamente más. FM 101.9, Puerto Madryn, Chubú. El sur también existe, chicos. Un beso a las ballenas. Sí, sí. Un beso a todos. Qué grande. Y trascendemos la frontera. A ver. Trascendemos la frontera. ¿A dónde nos vamos? Fíjense, atención todos, ¿eh? Progreso FM 101.1, República de Chile. Sí, señor. El aplauso para los chilenos. Sí, también. Chachay, bohones. Todos en vivo, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Esta es la primera etapa. Se siguen sumando emisoras. Perdón si no estamos nombrando alguna que se ha sumado en las últimas horas. A todos les agradecemos. Y todos son parte de esta gran cadena de radios que nos pone al aire con nuestra casa, que es Radio City. A quien les agradecemos, como siempre, a Gaby González, a Diego de Lucía, a todo el equipo de la radio, acá en el 107.3, para toda la Argentina juntos, ¿eh? Absolutamente. Y además, cuando decimos juntos, estamos hablando de una gran cadena de afectos, una gran cadena de luz, una gran cadena, como decías, de buscadores, ¿eh? ¿Te gusta eso? Porque todos somos buscadores. Todos. Y ya, vos lo dijiste muy lindo, ser ya un buscador es ya ser un victorioso. Totalmente. Un triunfador. Bueno, porque es más cómodo quedarse con las respuestas que uno tiene, a ver, que tiene mucho que ver con el conformismo, ¿no? Y lo decía Tawalpa Yupanqui, el hombre es horizonte que camina. Claro. ¿Saben la fábula de la rana, no? ¿Cómo es? Que queda dentro de una olla. ¿Cómo es? ¿A ver? ¿Qué pasó a ver? No, no sé. Claro, que hay que saber saltar en el tiempo justo, digamos. Cuando uno se queda en la comodidad, por ejemplo, la fábula de la rana, habla de una rana que queda dentro de una olla y que, mientras se empieza a calentar el agua, está calentito y está cómoda, pero llega un momento que al quedarte cómodo en tu lugar de confort, en la famosa zona de confort, uno se queda calentito, cómodo, pero de repente el agua empieza a hervir y empieza a quemar, entonces o saltás o te quedás hirviendo en el agua y capuch. Me encanta. Digo, es una linda metáfora, ¿no? Buena metáfora. Me la quedo, me la quedo para... Después te la busco mejor porque yo la conté un poquito como el orto, pero... Está linda, está linda. Señoras y señores, les damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy usamos numeral Rossi Paranormal 2018. Numeral Rossi con doble S, paranormal 20, 18. Reportate, ¿en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, desde dónde esta noche de lunes nos haces el aguante? ¿Están listos para arrancar? Sí. Aprovechá y abrite un chandón. Sí, sí. Estamos, vamos, vamos, dale. Señoras y señores, cambiamos totalmente de clima porque a partir de este momento se terminó la risa, se terminó la joda. A partir de ahora arranca una nueva Trasnoche Paranormal. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Familios. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Paranormal, normal, 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 normal. Bienvenido a la noche y night a nuestros hogares y al regreso del locutor número uno, Héctor Rossi. La radio empieza a temblar. Vamos con historias de Paranormal. ¡Qué cagazo! Esto le pasó a mi compañero. Sí, yo trabajo en una fábrica de papel acá en Bernal. Y bueno, mi compañero me dice si podía buscar un café en la oficina en la cual se va. Viene de vuelta mi compañero y me dice, mirá Ariel que hay un operario que salió ahí de la máquina de café. Le digo, qué raro, le digo, Carlos. Qué raro, Carlos, que haya salido porque no puede ingresar nadie. Ahí le digo, todo oscuro estaba. Entonces, mirando la cámara de seguridad, vemos como que sí, había una persona que como que ingresó, pero... O sea, como que sale, él entra a mi compañero, se ve la sombra de mi compañero, una luz de la puerta cuando se abre, cuando entra él. Y esta persona, digamos, cuando sale, lo saluda a mi compañero y sale, pero en ningún momento se abre la puerta de ingreso, nada. Como que nos quedó la duda, ¿viste? Y se ve la sombra de mi compañero cuando ingresa, o sea, el cuerpo de mi compañero y la sombra al costado de mi compañero como que se va. Pero en ningún momento se abre la puerta y eso es lo que nos llamó la atención, en cuál nos sirve que pusimos el fantasma de la fábrica, ¿viste? Y es como una anécdota, sí, anécdota. Tengo el video como para que les enseñe que no es mentira, digamos, que es lo que sucedió. Así que esa es mi historia, ¿sí? El fantasma de la oficina. Paranormal, normal, normal, normal. 1, 2, ya vienen por ti. 3 y 4, cierra la puerta. 5 y 6, agarra el crucifijo. 7 y 8, no duermas aún. 9 y 10, nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros, por acompañarnos, por transformar este ritual radiofónico en tu elección de todos los lunes, de todos los miércoles, de todos los días, de todas las noches. Gracias por esperar, porque también lo que ocurre con este programa es que mucha gente está desde bien temprano interactuando en las redes sociales, escribiendo, saludando, retuiteando nuestros adelantos. Y hoy, como siempre y como cada noche, las redes sociales tienen un lugar protagónico. Cobran un protagonismo de verdad importante. Por eso hoy usamos numeral ROSI Paranormal. Si estás ahí, ya podés contarnos en qué lugar exacto estás y cómo este ritual radiofónico te acompaña esta noche. ¿Estás en familia preparando la cena? ¿Estás cenando ahora? ¿Ya cenaste temprano para tirarte en el sillón a disfrutar de la trasnoche? ¿O estás trabajando? Bueno, en ese caso te invito a que nos cuentes en qué lugar del país estás y lo acompañes con una foto. Así los escucho hoy. Numeral ROSI Paranormal. Así los escucho hoy. Numeral ROSI Paranormal 2018. 2018. Numeral ROSI Paranormal 2018. Ese es el hashtag. Con una foto. Si estás laburando, si estás manejando el taxi, si sos seguridad, si estás en el medio del campo. Porque ahora, con esta red de repetidoras, estamos llegando a muchos rincones del país donde tal vez la noche está fría, la oscuridad invade, se escuchan los grillos o los animales nocturnos y un parlante de radio rompe el silencio de la noche. Qué lindo que pase eso. Qué lindo que todas esas personas que viven solas ya no estén solas porque nos abrieron las puertas de su casa para que les hagamos compañía, para que suenen también otras voces. Que en este caso es mi voz, será la de Acuña, la de May, pero la voz importante es la de cada uno de los protagonistas de esta noche con cada una de las historias que a partir de este programa vas a empezar a oír. Bienvenidos a todos. Hoy usamos Numeral ROSI Paranormal 2018. En el programa de hoy hay una historia central que para aquellos que escucharon el lunes pasado saben que es la continuación de El extraño ser de Mar del Plata. El lunes pasado salió la primera parte. Hoy, segunda parte como historia central estrenó. Para los que se perdieron la primera, seguramente en el transcurso de este programa la vamos a poner al aire para que entiendan la continuidad. En este programa María José Roballo, desde Quito, Ecuador, nos trae la visita del doctor. ¿De qué se trata esa historia? Quedate. Hoy vamos a hablar de los siete casos de brujería en el fútbol. El fútbol, la cábala, la realidad de cómo puede darse vuelta un resultado y lo que es peor, la muerte relacionada a ese tipo de brujerías. Siete casos de brujería y vudú en el fútbol. En este programa vamos a hablar de la luz al final del túnel, pero explicada desde la ciencia. En este programa el protagonista sos vos, por eso ya está abierto el WhatsApp. 11-27-84-107-3 Si querés salir en vivo contando tu historia, escribí la palabra VIVO al 11-27-84-107-3. Si querés grabar tu historia en un audio, grábala y envíala al mismo número. 11-27-84-107-3. Queremos historias de todo el país. En el interior, sobre todo, hay mucha leyenda, mucha historia. Agenda el WhatsApp 11-27-84-107-3. Pero este programa lo tiene a él como co-conductor. Es obispo luterano, exorcista, demonólogo. Es la persona que más sabe del fenómeno paranormal en la Argentina. Es nuestro compañero, Manuel Acuña. Manuel, querido, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, May. Encantado de estar aquí. Padre obispo Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Con un tema fuerte para abrir, para romper el hielo, que tiene que ver con, nada más y nada menos que la marca del diablo. Absolutamente. Y hoy lo vamos a ver desde una perspectiva totalmente distinta a la que aparece en las películas. Los que han seguido las series, salen y eso. Porque generalmente las películas hacen actual los temas que siempre estuvieron, ¿verdad? No solamente en el folclore popular, sino también dentro del ámbito de la magia, de la hechicería, de la brujería. Por eso nunca pasan de moda, ¿verdad? Actualizan lo que es ancestral. Porque la brujería, Héctor, ya está presente en el génesis. Claro, porque muchos creen que esto es motivo de la última década, de los últimos tiempos. No, esto es desde siempre. Desde siempre. Ya cuando hay ángeles caídos, que los llaman vulgarmente demonios. Está bueno que hagas la diferencia. No todos son demonios. No todos, porque hay una visión del Padre Fortea a la que adhiero profundamente en un texto del 2017. Y adhiero digo porque él, con mucha osadía, nos da una tercera categoría de estos ángeles. A ver. Habla de los ángeles indeterminados. ¿Qué es eso? Son ángeles que en este momento se encuentran acompañando el mundo de la sombra por la duda. Pará, pará, pará. Son ángeles que están en el mundo de las sombras por... La duda. ¿Quién tiene la duda? Ellos. ¿Sobre quién sería, en verdad, el que lleva la razón? Si Dios o Lucifer. Pero entonces es una duda trascendental, que pueden tener muchos humanos también, que tienen que ver con el bien y el mal. Exactamente. Y esto indica claramente que la guerra espiritual no ha culminado, Héctor. Y esa batalla es de todos los días. De todos los días. En este plano, la duda muchas veces está sembrada por la oscuridad. Claro. A ver, se entiende. Y te debe pasar a vos que estás escuchando. Pero, ¿cuántas veces la duda es la que te hace tomar una acción positiva o negativa? Y está bien lo que decís. La oscuridad lo que hace es confundirte. Exacto. Porque el primer ámbito de la batalla espiritual es la mente. Claro. Entonces, la mente aparece como un primer indicador. La confusión. Hay una frase que no sé quién es. A ver. Que dice que las mentes vacías o las mentes... No, vacías no es. Las mentes que no están ocupadas son territorio fértil para el diablo. Exacto. Bueno, un gran místico antiguo. Mente vacía, taller del diablo. Bueno, el mismo concepto. Exactamente, el mismo concepto. Es un místico antiguo. Y hay que decir, Héctor, que estos ángeles indeterminados no están decididos a acompañar el mundo demoníaco. Claro. Están manipulados. Absolutamente. Por eso es tan importante también la acción humana para convertir ángeles. Nosotros hablamos siempre de la necesidad de la conversión. ¿Conversión qué significa? En griego, metanoia. El cambio, el giro de la mente hacia un nuevo concepto de la vida. Ahora, por lo que vos decís, ¿nosotros podemos influir en los ángeles? Exacto. O sea que se rompe un poco entonces la falsa... A ver, no sé si la palabra jerarquía, pero esto de sentir que uno está subordinado al ángel, ¿no es así? Cuando el ángel lo manda a Dios, el ángel está custodiando a la persona, lleno de luz y, por supuesto, trayendo la gracia de Dios. Por eso, habilitamos a nuestros ángeles que no duermen, porque siempre estamos hablando del peligro en la noche. Claro. Y este es un mensaje de luz. Sí, claro, claro. Los ángeles tampoco duermen. Ellos no duermen ni velan por nosotros. Esos ángeles de luz están próximos a Dios. Ahora, entre los ángeles caídos, a los que llamamos demonios, hay otra categoría. Los ángeles indeterminados. Y el accionar humano les resulta a ellos el material de discernimiento para terminar con su duda. Por eso el diablo ataca para que la gente se equivoque. En cambio, la persona que busca el bien, hoy abriste, y por eso traigo esto, abriste esto con los buscadores de la verdad, que ya son triunfadores. Cuando uno busca la verdad, paga el precio por esa verdad, con su conducta, yendo hacia adelante, viendo que la meta que es clara se llama verdad, y el que declara la verdad proclama la justicia, esos son también maestros de ángeles. Qué interesante. Y recién empezó el programa, recién pasó media hora, que voló como siempre, obviamente, pero que vos podés ser protagonista, porque lo que hoy va a plantear Manuel, estos signos de que está siendo atacado por espíritus malignos, esta marca del diablo, pero enfocado desde la luz, sin lugar a dudas nos va a hacer cambiar la perspectiva a muchos de los que están escuchando la radio, ¿no? Yo estoy seguro, y lo hago con este ánimo también, Héctor, gracias a tu micrófono, porque cuando uno mira el mundo espiritual, y vos, por ejemplo, desde el Génesis yo digo que ya está la brujería, que es así, cuando los ángeles toman mujeres, los ángeles caídos toman mujeres, a esas mujeres les enseñan los sonidos del universo al revés, y esos son los primeros conjuros, y esas son las primeras brujas. Por eso ya hay un libro de Enoch que no está aceptado adentro de la Biblia, pero sí citado en la Biblia. Claro. Algunos dicen, ay, pero hay textos apócrifos. Apócrifo no significa falso. Apócrifo significa no aceptado en el canon de las ciencias. Claro, 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 que no encaja con la mirada. Con la mirada. Pero, por ejemplo, San Judas Tadeo, que escribe una carta, cita un texto de Enoch. Un día le vamos a dedicar a Enoch a ese libro que habla de una serie de espíritus que se mueven entre nosotros. Un día vamos a hablar de eso como ángeles también. Pero los ángeles en determinado sector, insisto, reciben del ejemplo humano la respuesta a su duda. ¿Será el triunfo del bien? Por eso, ¿será el triunfo del bien verdaderamente lo que señala que Dios tiene razón? Por eso hay que actuar bien. Por eso, cuando nosotros actuamos bien, se anota en el cielo. Y por eso, te lo digo como exorcista, cuando hay exorcismos, uno dice, ¿cómo un ser humano puede echar a un demonio? ¿No es cierto? Representándolo a Dios, porque después de todo, los demonios son tremendos. Pero eso se logra invocándolo a Jesús, porque también es una catequesis, una enseñanza, una formación, una disciplina para esos ángeles. Si estas criaturas que tanto ama a Dios, contra las que Lucifer está enconado con odio, y que se llama ser humano, son capaces de expulsar a estos demonios. Entonces, Dios tiene razón. En cada oración que expulsa el mal, en cada resistencia a la tentación, cada vez que vencemos un vicio, le estamos enseñando a un ángel indeterminado que su camino es el cielo. Señoras y señores, esta es la trasnoche paranormal. Hoy en vivo usamos numeral Rossi Paranormal 2018. Numeral Rossi Paranormal 2018. Te propongo empezar con una historia de luz. Bien, cómo no. De luz, hablando de los ángeles, hablando de la parte mística, hablando de los milagros también. Porque no todo lo paranormal es oscuridad, Manuel. No, por eso decimos nosotros que en este caso, cuando hablemos específicamente de la marca del diablo, en las películas, en las series, se señala a las que hicieron pacto con el diablo. Pero hoy vamos a hablar de lo contrario, cómo el diablo marca a los que son buenos. Está en línea Mariano. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Te escucha Acuña también, ¿eh? ¿Cómo estás, padre? Encantado de saludarlo. Gracias por estar en el programa aquí con Héctor y, por supuesto, con Mai y conmigo. Un placer. Un gusto, un gusto. La verdad no pensé que se iban a comunicar conmigo, pero bueno, como le mandé un mensaje a Héctor por Instagram, quería contar algo bueno. Siempre escuchamos lo malo de la gente y, bueno, quiero contar una historia que le pasó a mi hija. Bueno, mira, escuchá, somos todos oídos. Te escuchamos y escuchamos el relato, Mariano. Bueno, esto pasó en el año 2014, cuando quedó embarazada mi mujer. Bueno, nos enteramos que iba a nacer nuestra hija y, bueno, estábamos felices, contentos. Al tercer mes, nos enteramos que mi hija iban a nacer deformes. Dijo el médico que iban a nacer un feto deforme, que los órganos estaban por fuera, estaba todo deformado el feto, que no era un embarazo que podría nacer. Y, bueno, estuvimos... Tremenda, tremenda noticia. Sobre todo con el tema que está dando vuelta, ¿no? Exacto, el tema iba a decir, tremenda noticia. Bueno, no sabemos lo que va a contar Mariano, pero es muy interesante. Mucho, mucho. Adelante, Mariano. Bueno, cuando los médicos nos dicen que este embarazo no podía seguir adelante, nosotros decidimos seguir hasta donde llegue. Tomamos la decisión con mi mujer de seguir para adelante y ver hasta dónde llegaba. Pasó el cuarto, el quinto mes, la situación no cambiaba. El feto se formó, pero tenía todos los órganos por fuera. Todos los órganos por fuera. Para el séptimo mes, nos dicen que la bebé sin hacía, iba a ser un milagro, pero apenas salía dentro de mi mujer. Bueno, tenían que operar la urgencia, pero no era 100% de que iba a vivir o de que iban a ser sanas. Bueno, una noche ya tenía pactado lo que era la cesárea. Iban a ser el 12 de agosto del 2015. Estaba pactado lo que era la cesárea. Cuando una noche, cuatro noches antes de lo que era la cesárea, yo tengo un sueño. En el cual siento que alguien me habla por dentro. Siento que alguien me dice que vaya a buscar a Dios, que vaya a pedir en nombre de Jesús, que Jesús me va a cumplir el milagro. Bueno, tengo una iglesia cristiana cerca de mi casa. Tengo mis cuñados que son cristianos, bueno, digo, voy a ir a buscar a Dios. Me voy, me acerco a Dios. Le pido, le pido por mi parte, no fui al pastor ni nada por el estilo. Fui por mi parte a buscar a Dios y recibir en mi corazón a Dios. Y bueno, llegó la hora de la cesárea y yo estaba con fe de que iba a salir todo bien. De que mi hija no iba a tener nada. Cuando nace mi hija, nace Sala. Gloria a Dios. Mirá. Qué maravilla. Perdón mi expresión así de fe. No, no, por favor, por favor. Qué maravilla. Qué milagro. Está relatando un milagro. Un milagro. Un milagro. De la vida real, eh. Pero tal cual. Y tan importante en estas épocas. Y eso que tenía mi hija por fuera, nació separado de ella como si fuera una pelota de grasa. O sea, lo que los médicos veían en los análisis, efectivamente estaba dentro del útero de tu mujer, pero no estaba pegado al cuerpo de tu hija. Estaba, estaba. Estaba y se desprendió. Estaba por un conducto, un conducto superficial. Estaba por un conducto superficial por la espalda. Y lo único que tuvieron que hacer los médicos de cuando salió fue cortar ese conducto. Y mi hija es una nena, ahora el 2 de agosto cumple tres años. Qué maravilla. Qué locura. Es una nena normal. Como un absceso de grasa era, un absceso de grasa. Exactamente, algo. Algo así. Hasta me hace poner mal contar esto. No, ¿por qué? Que te ponga bien. Estás dándole un testimonio inmenso a tanta gente, a tanta gente que espera milagro y que a través de tu voz sabe que el milagro es posible y es una realidad. Tu bebé es un milagro. Es algo que compartimos únicamente mi mujer y yo. No se lo contamos a nadie, ni a mi suegra, ni a mis suegros. Mis suegros sabían de que la nena corría riesgo de que no nace, que no nace. Pero bueno, cuando nació, nació con eso solamente. Bueno, y desde ahí empezó a buscar a Dios. No asisto a la iglesia, pero busco de Dios todos los días. Tengo fe en que Dios siempre me ayuda. Qué locura. Mariano, primero gracias en nombre de todos los que hacemos y escuchan el programa. Gracias por tu relato, por la confianza, por contarlo y por la interesa también de transmitirlo. Y que Dios te bendiga, porque el que declara con fe, concreta todo lo que pide. Gracias. Es así. Mariano, un abrazo. Bendición. Gracias, Héctor. Gracias por haberme escribido por Instagram. Qué lindo. Gracias, loco. Un ejemplo a seguir para mí, sinceramente. Qué lindo. Y beso al Padre y a May. Muy bien. Beso grande, lo sigo siempre. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Un beso, un abrazo. Que tengan buenas noches. Gracias, loco. Qué fuerte, ¿no? Bueno, tremendo. El milagro existe, Héctor. Esto que hablamos siempre, ¿no? Que no hay que esperar a una película para darse cuenta que el milagro existe. Y además, la declaración de fe, ¿no? El que declara concreta lo que pide. Hay que declararlo. Hay declaraciones divinamente autorizadas. Ahora, ¿a quién recibió él en el sueño? Un ángel. Un ángel. ¿Quién le dé la noticia? Un ángel. Confíen en sus ángeles. Uno dice, sí, la bruja no duerme, el diablo no duerme. El ángel tampoco duerme. Estamos en vivo. 11-27-84-107-3. Abierto el WhatsApp que está recibiendo cientos de mensajes ya de toda la Argentina. 11-27-84-107-3. Si querés contar tu historia en vivo, escribí la palabra vivo y mandanos un par de líneas de qué se trata esa historia que querés relatar. 11-27-84-107-3. Pero, si querés grabar tu historia en un audio de WhatsApp, al mismo número. 11-27-84-107-3. Por último, está abierto y explotando el Twitter. Numeral RossiParanormal2018. Numeral RossiParanormal2018. Héctor, y ya sabemos que estamos en Chile y muchos otros países nos están escuchando desde afuera del exterior de la Argentina. ¿Cómo se pueden conectar? Más 54-9-11-27-84-107-3. Por último, el mail, trasnocheparanormal arroba gmail punto com, trasnocheparanormal arroba gmail punto com. En este programa vamos a estrenar una sección que es el noticiero paranormal con May Martorelli. ¿Es así, May? Sí, claro. Hemos seleccionado algunas historias gracias a Manuel que está en el tema y que él está muy embebido en todas estas cosas. Y tenemos tres noticias. El noticiero paranormal consta de esto, ¿no? Vamos a abrir una encuesta, vamos a dejar que tanto ustedes, vos Héctor, vos Manuel y la gente que nos está escuchando, que tan protagonista es este programa, ¿no? No vamos a perder la costumbre. Van a tener que votar por alguna de estas tres noticias que vamos a desarrollar después la ganadora, ¿no? Pero vamos a ver si se enganchan con algunas de estas historias, a ver cuál le parece la más interesante. Tenemos tres para el día de hoy. Si querés, te voy vendiendo cada una. A ver, ¿cuáles son? A ver qué le parece a cada uno y cómo le resuena. El ministro de Seguridad jamaiquino informa sacrificios humanos y altares satánicos. Tremenda. Tremenda. La noticia tiene que ver con esto, con un ministro de Seguridad de Jamaica que se pregunta, ¿hay fuerzas oscuras detrás de la jerga criminal reciente de Jamaica? Esta sería la noticia número uno. De ganar la desarrollaríamos, ¿no? Por otro lado, se lanzó el tráiler oficial del documental El Demonio y el Padre Amorth, una figura que hemos conocido también gracias a Manuel, o por lo menos yo, ¿no? Este exorcista muy conocido que fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en el año 1990 y fue su presidente incluso, hasta que se retiró a los 75 años en el año 2000. Bueno, tiene una vida muy rica este hombre y se lanzó ya el tráiler. El primer oficial del documental del que va a ser protagonista, El Demonio y el Padre Amorth. Bien. Noticia número dos. Finalmente, noticia número tres. Siempre nos preguntamos qué tiene de verdad o por qué nos fascinan los exorcismos. Siempre escuchamos hablar, por ejemplo, exorcistas como Manuel Acuña, la voz de la iglesia o la voz de la religión, la voz de lo espiritual, pero casi nunca escuchamos a doctores o a la parte científica expresarse sobre el tema de los exorcismos. ¿Qué pasa? ¿Qué mirada tiene la ciencia con respecto a los exorcismos? Hasta ahora lo que conocemos es que dicen, pura patraña, solamente son enfermedades mentales. Bueno, un reconocido psiquiatra, y esta es la noticia número tres, asegura que la posesión demoníaca es real. ¿Querés conocer sus fundamentos? Vota por la noticia número tres. Tres noticias, ¿eh? En el noticiero paranormal, el ministro de seguridad jamaiquino informa sacrificios humanos y altares satánicos. Noticia número dos. Se lanza el tráiler oficial del documental que va a tener como protagonista al padre Amorth y el demonio, ¿no? Que es a quien él dedicó su vida, se podría decir. Hasta el último momento, hasta los noventa y un año. Y hoy puedo decir una cosa. Sí. Tengo, ya le he buscado, tengo la única selfie del mundo con el padre Amorth. ¿En serio? No, 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 no puede ser. Qué locura. La única. No hay otro que sea una selfie. La tenés que compartir en las redes, ¿eh? Dale, dale. Otro título más faracuña. No, no. Tiene la única selfie. Y bueno. La única selfie de monólogo. De monólogo, exorcista, adjetivador profesional y el único que tiene una selfie con el padre Amorth. Todos tienen la foto con él. Ahora yo le hice posar a la sí y sacamos una selfie. Selfie. La única selfie. Por algo que es el que más sabe. Es espectacular. Quiero decirles algo. Hay historia central hoy que es la continuación del extraño ser de Mar del Plata, Gentileza de Juan Pablo Martínez. Lo dijimos el lunes pasado y lo voy a volver a decir ahora porque me gusta también poder contar toda la verdad. Desde este año tomamos la decisión de que las historias centrales no todas sean reales. Hasta el año pasado lo aclarábamos. Cada historia central era una historia real. Pero a partir de este año decidimos, primero por una cuestión de enfoque y por otro lado también porque no hay tantas historias reales e interesantes para llevarlas a ser historia central. Como el objetivo de la trasnoche paranormal tiene dos pilares fundamentales. Uno es el conocimiento y la luz y el otro pilar es el entretenimiento. Apoyarnos en el conocimiento y la luz con Acuña y con Bosco en Nos Contás Tus Historias y apoyarnos en el entretenimiento para la historia central. Que tiene que ver con esto de juntarnos a escuchar un cuento, una historia. Por eso hemos decidido, lo dijimos el lunes pasado, que a veces la historia central será ficcionada. Como la que empezó el lunes pasado. Tremenda. Pero muy interesante porque tiene elementos de la realidad. Claro. Está ficcionada por Juan Pablo Martínez, se titula El extraño ser de Mar del Plata y hoy tiene su segunda parte. Este, hoy continúa y hay más ya parados en la ficción porque este miércoles debuta en la trasnoche paranormal y le pueden dar un aplauso también. Bien. Sebastián Yapur. Wow. Sebastián Yapur que es actor de doblaje, locutor, es un argentino que está triunfando en México. Qué maravilla. La voz de un montón de personajes de los Simpsons. Este miércoles, pasado mañana, se va a sumar, interpretando y poniéndole la voz, a grandes cuentos clásicos de la literatura del terror. Va a debutar este miércoles Sebastián Yapur con nada más y nada menos que Corazón de la Torre. Wow. Corazón de la Torre. Cuentazo. Un cuentazo. Cuentazo. Edgar Allan Poe. Sí, señor. Este miércoles debuta en la trasnoche paranormal Sebastián Yapur y va a poder, vos vas a poder ser parte también, disfrutando de este cuento. Yo les propongo algo. Como diría Manuel de colección, ¿no? Súper. De colección. Especial. Y especial. Señoras y señores, este es un adelanto de nuestra historia central de hoy que se titula El extraño ser de Mar del Plata. Y le mandamos un abrazo a Juan Pablo Martínez, que tiene, lo pueden buscar como Crónicas Marplatenses, ¿eh? Crónicas Marplatenses. Me encanta cómo escribe. Fenómeno. Divino, sí. Este es un adelanto de la historia central de hoy, la segunda parte. La historia de hoy es un contenido de ficción. Los hechos y lugares mencionados deben tomarse como fruto de la imaginación. Nada de lo relatado es real. Simplemente, jugamos con la magia de la radio y con el clima de terror. Esta historia está escrita por Juan Pablo Martínez, a quien le agradecemos el relato. Esta es la historia real de El extraño ser de Mar del Plata, segunda parte. Después de aquella reunión con el turco, en la que me contó aquella historia perturbadora sobre su visita a la Villa Santa Paula, y esas fotos que vio después de mi visita a aquella casona, para ver esos nada humanos, ojos amarillos, mirarme a través de las rendijas de una de las persianas. Dejé todo atrás e intenté hacer una vida normal. Logré conseguir trabajo para un sitio de noticias marplatense. Así podría ejercer mi oficio de periodista. Suele recibirse mucha información por parte de habitantes de la zona. La mayoría se pueden clasificar en dos compartimentos. Uno de ellos es el de la basura pura y dura. Cosas para nada noticiables, como la circulación de motos con escape libre en algún barrio, o un perro peligroso de algún dueño mal considerado por sus vecinos. Otro tipo de notas son las que yo llamo cartas de chiflados. Historias de confabulaciones varias, en las que se cuelan narraciones inverosímiles, que ni vale la pena reproducir. Pocas veces hay algo que vale la pena. Un día, encontré algo que hablaba sobre el arroyo La Tapera, que es efluente de la Laguna de los Padres. Pasa por el lago de Parque Camet a unos metros de la costa, y luego desemboca en el mar. Se encuentra mayormente entubado en la zona urbana de Mar del Plata. Se encontró allí un cuerpo severamente dañado, posiblemente descuartizado, de un profesor de historia porteño de 35 años. Supongo que el que me envió el material sería un policía, perito o empleado de un juzgado, porque las fotos eran bastante detalladas. Una de ellas era la de su DNI. Inserté su nombre y DNI en un buscador. Encontré bastante material. Entre varias cosas, encontré un canal de YouTube asociado a su correo electrónico. Allí solía subir filmaciones de exploraciones urbanas que él solía hacer. Dios no juega a los dados. Y esto se estaba cruzando en mi camino por algo. Busqué el teléfono de un conocido en la bonaerense y me confirmó el hecho. Me agregó algo más. El último lugar donde lo registraron las cámaras de seguridad es en los alrededores de la vieja Terminal Sur, por donde está la Villa Santa Paula. La investigación periodística derivó a la morgue del intersonal. Una enfermera, algo neurótico. Bueno, bueno, bueno. Solo un adelanto. Siempre jugando con las emociones, por favor. Me gusta esto porque es muy de la tele. Vamos a pausa y ya venimos. Se quedan con nosotros. Estamos en vivo. Numeral Rossi Paranormal 2018. Ya somos y podemos aplaudir. Trending Topic Nacional. Gracias a todos. Numeral Rossi Paranormal 2018. Tendencia en Argentina, Manuel. Y con toda la cadena de repetidoras. Sí, señor. En todos lados, en toda la Argentina y en todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Le vamos a poner una canción para descomprimir. Y seguimos en vivo. ¡No te vayas! Soy Rosi, soy Gabriel de Quilme. Y mi historia paranormal es cuando yo era pequeño. Fue que estaba acostada en mi cama. Y de repente la luz estaba apagada. Miro hacia el techo y veo una imagen blanca. Que se empieza a abrir, abrir, abrir. Se hizo grande. Y de repente, cuando cierro y abro los ojos de vuelta, empezó a desaparecer esa mancha blanca. A la hora, más o menos media hora, viene mi mamá y me dice que murió la comadre. Y ella nos quería mucho a toda la familia. Y siempre me pregunté qué era esa mancha. Si era algo que se estaba despidiendo de ella o qué. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Andrea. Soy de la ciudad de La Barría. Y bueno, me estoy enganchando de vuelta con la paranormal. Porque la verdad es que los extrañaba. Bueno, en realidad esto no es una historia paranormal, sino más que nada una consulta para el padre Acuña. A mí hace cinco meses falleció mi mamá. Bueno, para mí ha sido terrible porque la re súper extraño. Ella era mi todo, mi compañera, mi compinche, mi todo. Yo, bueno, voy al cementerio y me siento y estoy una hora sentada y pienso y me ayuda mucho, la verdad, a pensar en ese lugar. No sé si es porque siento que ella está ahí conmigo o no sé. Bueno, la consulta en realidad para el padre Acuña es... Yo, no sé, de alguna manera necesito saber si ella está bien. Dónde está y dónde está. No sé. No sé si se puede, si está bien, si está bien tener estos pensamientos o no sé. O simplemente tengo que decir, bueno, hasta acá llegué y tengo que tratar de no pensar más y dejarla en libertad. O sea, que dejarla que descanse. Bueno, nada. Me realegro que haya vuelto con las noches paranormales porque la verdad me encantan. Un beso. Gracias, un beso. Bueno, interesante la pregunta de mucha gente que perdió a un ser querido, ¿no? Así es. Y con todo el respeto y, por supuesto, agradeciendo siempre la valentía de quien se conecta, que hablo en nombre de muchos, eso entendemos, ¿no? Nuestra querida amiga, decirle, tenga la plena seguridad. La misericordia de Dios es tan grande que su mamá se encuentra en el regazo de Dios. Esto es, en el descanso del cielo. Esto está prometido y San Agustín decía, por más que una persiana esté baja, la luz encuentra la excusa para entrar y filtrarse en medio de la oscuridad. La oscuridad de nuestras dudas, decíamos. Y yo quiero decir una cosa. Cuando ella piensa, si debo dejarla descansar, bueno, hay que entiendan que la mamá le está hablando. Ya no es el cementerio el lugar donde ella tiene que reflexionar sobre su mamá. Claro. Ya no es ese el espacio para ella. Mucha gente encuentra igual, ¿no? Confort creyendo que está cerca o más cerca de ese ser querido. Esta ilusión de que en lugar de sentirlo en su corazón, en lugar de sentir su presencia en lo cotidiano, en las actividades que realizan juntos, esto de tener un lugar físico para ir y creer que uno está más cerca de esa persona porque está cerca de su cuerpo, que es lo único que quedó en este plano. Exacto, pero nuestros muertos no se han mudado al cementerio. Ellos cambiaron de barrio al cielo y están en lo más íntimo de nosotros. A mí me gusta hablar de cambiar de barrio. Esa mudanza es a una realidad superior, a una realidad tan grande y tan preciosa que nos envuelve a nosotros en este plano también. Para estar en todo lo cotidiano, en cada bendición, en el rico perfume en casa, en la mañana en la que nos levantamos y decimos, hoy me va a ir mejor que ayer. Ahí están hablando nuestros ancestros, ahí está hablando mamá. Que sienta ella, a su mamá, bien dentro de su corazón, utilizando tu palabra, May. Bien dentro de su corazón y que le rinda el homenaje de ser feliz. Ya no tiene que visitarla allí. Todo lo bueno, toda inspiración bella, toda gracia que vaya recibiendo, todo regalo, toda alegría cotidiana, esa está viniendo de su mamá que ahora es un ángel junto a Dios para traer para ella la perfección de una vida plena y feliz. Ese es el gran homenaje que le podemos dar a nuestros fallecidos. Yo me gusta decir nuestros muertos, aquellos que están en otra realidad y que son los que un día nos van a abrazar, con los que nos vamos a encontrar, tal vez cuando hablemos del túnel, esas cosas hermosas. Del otro lado, en el otro barrio, están los nuestros en la mejor alegría, en el mejor estado, en la mejor paz y enviándolos lo mejor. Porque ellos ya están viendo lo mejor. Ellos conocen lo mejor, no pueden hablar de otra cosa que de lo mejor, porque ante el rostro de Dios que ellos contemplan, la gracia, la paz y la plenitud de la vida, nos es contagiada a los vivos. Buenas noches muchachos. Quiero contarles mi historia. Mi nombre es Pablo, tengo 20 años y vivo acá en Ezeiza. Antes de vivir en Ezeiza, vivía en Bracetti, para ser exacto, en Villa España, y vivía en una casa de alquiler. Cuando me mudé, o sea, me mudé de casa a otra casa, una parte de arriba, con un departamento, y apenas entramos a la casa, encontramos un gualiche, como bien lo dirían, con la inicial de la dueña de la casa. O sea, nos dimos cuenta enseguida. Desde que nos mudamos a la casa, directamente ya sentíamos una presencia extraña. Habíamos remodelado la casa, prácticamente no era la misma casa cuando entramos, pero... Nunca me olvidé una noche en que me fui a dormir en el comedor, porque no había espacio, teníamos visita y la pieza estaba ocupada, así que prácticamente me tuve que ir a dormir en el comedor. Y en el comedor prácticamente está la puerta principal. Siempre en la casa se escuchaba pasos, como alguien queriendo manotear la llave al lado de la puerta, como para abrirla, y como que prendían los switches de la luz, como que querían prender la luz, pero no prendía. Bueno, prácticamente un día me despierto, tenía 14 años, estaba tapado entre sábanas, estaba cagado viendo miedo, y miro por la puerta, que la puerta tiene una ventana, una sombra, como queriendo manotear la llave, pero esa sombra se veía muy leve la sombra, y se quedó estático cuando lo vi. Y empezaba a escuchar los ruidos de la llave de vuelta. Y nunca voy a olvidar ese día, y desde ese día no voy a dormir más a ese comedor. Pero, bueno, quería contarles esa historia. Gracias querido, son mensajes que llegan al 11-27-84-107-3, desde toda la Argentina, 11-27-84-107-3. También podés dejar tu consulta en Twitter, numeral Rosy Paranormal 2018, numeral Rosy Paranormal 2018. Bueno, interesante porque hablaba de gualichos, Manuel. Bueno, justamente, bueno, los gualichos son una forma muy, digamos, autóctona, y viene del nombre de un cuento araucano. Ah, eso te iba a preguntar, no quería prenderte fuego al aire, quería... Sabe todo igual, sabe todo. Es como que no me da miedo preguntarle nada a él, pero digo, ¿de dónde viene la palabra gualicho? De un cuento araucano, se habla, en los pueblos se habla de las cosmogonías, para que los amigos entiendan, son las explicaciones que los cuentos hacen de la generación del mundo. Bien. Eso se llaman cosmogonías, con el término cosmos, como lo vemos nosotros, universo. De ahí viene la cosmovisión y todas esas cosas, ¿no? De ahí llega. Entonces, los cuentos, todos los pueblos tienen cuentos cosmogónicos, o sea, que explican la historia. ¿Tengo tiempo? Sí, claro. Pero, pará, tenés tiempo después de la tanda. ¿Me bancás? Se quedan con nosotros. No, pause. ¡Especial! Especial, señoras y señores. Tras Noche Paranormal en vivo. Si vos querés salir al aire vivo, al 11-27-84-107-3. Quédate, no te vayas. Esta noche no se duerme. Hoy. La Noche Night es... Noche Paranormal. Hector Rossi y el Obispo Manuel Acuña. Noche Paranormal. Noche Night. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ Bab, DJ Bab. Consultas al 3465-5965-48 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com. Facebook, DJ Bab Sessions. Hoy en la Noche Night, no se duerme. Hoy. La Noche Night es... Noche Paranormal. Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña. Noche Paranormal. En la Noche Night. Bueno. Quedó mudo, Pablo. Quedó mudo. Ahora lo reconectamos. Bueno, es el momento entonces de la explicación sobre el Gualicho. Cuando los araucanos comienzan su historia, todo aquello que vivían en la tribu, en su inicial formación, tenía que tener una explicación. Y ahí estaba el hecho mismo de la oscuridad, el fogón en el medio, ese fuego que reunía a todos en cantos, y el chamán, el hombre que sabe. Nosotros le decimos chamán con C. Sí. En el original es chamán. Chamán. Con S. ¿Cierto? Viene de la lengua tungús, siberiana. Significa nada más y nada menos que el que sabe. La figura actual podría ser la del médico, la del psicólogo, la del padre. Todo junto. Todo junto. Todo junto. Los chamanes eran médicos, sacerdotes, poetas, músicos y psicopombos. Psicopombos significa viajeros al otro extremo de lo conocido. Al más allá. El otro extremo de lo conocido. Bien. Cuando llegaba la enfermedad al pueblo, el chamán se disfrazaba con una máscara. ¿Y todo por qué? Porque la enfermedad resulta una venganza. Claro. ¿Una venganza de quién? Nada más ni nada menos que de Gualicho. Porque cuando Dios formó al hombre, formó figuras de barro que le espantaron y no le dio vida. Su hermano Gualicho sopló sobre esas criaturas y entonces los seres humanos vivieron. En ese marco, Dios le da a Gualicho un escarmiento y corta la escalera de soga que lo llevaba al cielo, con lo cual detrás de él corre un animal muy conocido nuestro que deja sus patas en el cielo. Es el ñandú. Ah. Y ahí están las estrellas. Muy bien. Entonces Gualicho queda preso en la tierra y como Gualicho queda acá, él le echa la culpa a estas criaturas de barro, que somos los seres humanos, de su desgracia de no poder volver a casa y manda enfermedad a la tribu. Cuando el fuego se compone en el medio para espantar el mal, el chamán se disfraza del Dios y sus cantos y sus bailes significan la promesa de Dios de que lo va a dejar a Gualicho volver al cielo. Ajá. Pero son un engaño hasta la próxima vez. Mientras tanto se le pide por esa promesa que no se va a cumplir a Gualicho que quite la enfermedad y el daño de la tribu. Así lo hace Gualicho esperando algún día volver a que Dios arriba ate de nuevo esa soga que es su escalera y pueda volver a casa. Así que Gualicho sigue haciendo Gualichos, sigue haciendo daños, mandando enfermedades. Y esto que nos parece tan simpático explica la comunidad que se reúne, toda en torno, ¿verdad? Al chamán, el chamán, sus cantos y sus... También estoy en Fiorito y bueno, nada, muy, muy, muy feliz de que estén. Y rápidamente quiero hacer, si se puede, una consulta para el padre Acuña, si es que puedo, la voy a hacer. Bueno, esto es así, falleció mi mamá y falleció mi papá. Primero mi papá, después mi mamá. Mi mamá hizo un pullover que me tejió a mí y ese pullover lo usó mi papá durante un tiempo, cuando estaba enfermo usaba eso. Y después, cuando falleció él, lo usó mi mamá. Me quedó a mí y en la mudanza, nosotros vivíamos en Ciudadela, en la mudanza vino conmigo, todo y nunca se lavó, nunca nada, siempre lo tuve. Y yo tampoco lo quise lavar, lo quería dejar así, para que tenga un poquito de mis viejos. Pero cada vez que lo uso, me da fiebre, me duele el cuello, me duele la espalda, me siento mal y me lo tengo que sacar. Y después de un rato, ya estoy mejor, pero después de un rato, yo quería saber si esa prenda tiene alguna onda, no sé, tiene alguna fuerza. O sea, quedó todo eso negativo que lamentablemente de la enfermedad de mi viejo y todo eso. Quería saber si había alguna manera de limpiarlo. Porque la verdad que no me quiero deshacer de esa prenda, pero sé que cada vez que la uso, me pasa algo, me duele mucho, mucho el cuello, la cabeza y la espalda y todo eso. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos. Qué buena pregunta, Manuel. Exquisita, hermosa. Leonardo Boff, un teólogo brasilero que, bueno, tiene gran historia en la teología de liberación. Tuve el honor de conocerlo también personalmente, un estudioso que era franciscano. Digo, era porque dejó, fue a vivir al Mato Grosso, se casó. Cambio de vida rotundo. Es rotundo, pero siguiendo siempre con ese esquema de la liberación de los pobres, teología de liberación. Y un escritor osado, atrevido, como los que a mí me gustan en teología, que escribe una obra que se llama Los Sacramentos de la Vida. En Los Sacramentos de la Vida, él dice que hay más que siete sacramentos que suponen las iglesias de tradición. En plural, ¿verdad? Sí. Porque muchas iglesias cristianas entienden esto de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Es un elemento sensible y eficaz que representa y atrae una gracia del mundo invisible. Por hablarlo de una... Clarísimo. Definiciones. Una definición. Entonces, él en ese libro escribe, por ejemplo, que hay otros sacramentos más. Y abre el libro con la colilla del último cigarrillo que se fumó su papá. Ajá. Estoy hablando en Fraile en ese momento, ¿eh? La colilla, él la guardó en una cajita transparente. Ese fue el último pucho que se fumó su papito. Ajá. Falleció luego. Sí. La guarda como un objeto sacramento. ¿Qué significa? Le recuerda algo cariñoso de su padre, para él, de afectos. Bueno, todos los objetos pueden ser sacramentales cuando los cargamos de energía. ¿Pero nosotros somos los que le metemos la energía? Bueno, muchas veces sí, otras veces conserva memoria. Ah, ok, ok. En este caso, el objeto conserva una memoria, porque yo seguí la explicación. El papi muere primero, luego muere la mami. Este pulóver fue usado por ellos. Es un objeto sacramento. Él no se quiere desprender de este pulóver, porque le trae un recuerdo entrañable de la familia. Claro. Y, sin embargo, cuando se lo coloca, se siente mal. Un objeto sacramento del afecto. Un objeto cargado de energía por la experiencia. Clarísimo, clarísimo. Es decir, agua bendita. Y nadie puede decir que el agua bendita no se usa para esto. Está previsto en todas las iglesias que el agua bendita puede ser puesta en el agua del lavarropas y lavar la ropa con agua bendita. Ah, espectacular. Es decir, hacerlo. Esto está previsto. No estamos haciendo ninguna otra cosa que no esté dicha. Incluso se recomienda. Lavarlo con toda la intención de decir, a partir de este momento, este pulóver va a quedar limpio de toda carga y seguirá siendo el sacramento de mis padres. Porque tanto el papá como la mamá lo utilizaron. Que haga esto cualquier día de la semana, con esa intención, con el agua bendecida, y entonces lo use, nunca más vamos a tener problemas. Señoras y señores, en vivo está Ezequiel. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Acá, bien. Bueno, sos chiquito, ¿qué edad tenés? Sí, diez. Diez años. Qué lindo, Ezequiel. Trasnoche paranormal apto para todo público es, ¿eh? Obviamente. Sí, lo escuché desde que empezó. Bueno. Mirá, pelón morfo. Así que lo escuché desde que es de los seis años. Claro. Claro. Eras un nenito cuando empezamos nosotros. Sí. Sí. Bueno, ¿y te gusta el programa, Ezequiel? ¿Te gusta el programa, Ezequiel? Me gusta, me quedo, espero hasta la una de la madrugada. Muy bien. Claro. Y después al colegio va Magoya, ¿no? Claro. Se queda de querusa escuchando la radio. Qué locura. Bueno, somos todo oídos. Contanos vos tu historia, a ver cuál es. Bueno, y esto me pasó hace unos par de años. Ajá. Y yo empecé a ver una persona encapuchada. No, negra, todo negro. Ajá. Mi mamá estaba embarazada esa gaya. Ajá. Y lo empecé a ver atrás de un árbol primero. Ajá. Vos, por ejemplo, perdona. Vos ibas por la calle caminando y de golpe veías atrás de un árbol a esta figura. Ajá. En mi casa, si no. ¿Adentro de tu casa también? Eh, sí, por ahí cerca. Ajá. Había cerca de un campo. Ajá. ¿Cómo? Y lo empecé a ver todo en un árbol y me miraba. Ajá. Al inmediato lo fui a la hija de mi mamá. Ajá. Y vino conmigo, le mostré dónde estaba el árbol y no lo vio. Yo tampoco lo vi. Ajá. Y después cuando, en un día u otro día, ¿no? Estábamos comiendo y se me venía esa persona como hacia mí. Ajá. Como que me empezó a señalar a mí y empecé a alertar mamá, mamá, y no lo vio. Y después apareció de la nada. O sea, vos estando con otras personas, vos eras el único que lo podía ver. Sí. Sí. Y era como una sombra con capucha, me decís, pero a la vez podías ver sus ojos porque te estaba mirando. Y sí. Ajá. ¿Y qué pasó a partir de ese día que tu mamá no lo vio y vos lo podías ver que te estaba señalando? ¿Pasó algo más? No, desde ahí ya no lo vi más. Ajá. ¿Y por qué hiciste referencia a que tu mami estaba embarazada? Sí, ya estaba unos cuantos meses de mi hermana, que ahora tiene cuatro. Bien. ¿Y vos creés que tenía que ver con algo en especial, la aparición de esta sombra? Sí. Pero mi mamá le empezó a decir una banda de cosas. Ah. La castidad se me dejó de molestar. Pará, pará. Tu vieja le hablaba a este ser, le decía que se vaya. Sí. Y desapareció ese momento, digamos. En algún momento lo dejaste de ver. Y yo hasta ahora no lo dejé de ver más. Ajá. Bueno, yo te... Ahora quedate escuchando, Ezequiel, porque te vamos a dar una explicación o Manuel te va a dar su punto de vista también. Y yo te agradezco por escucharnos siempre, ¿eh? Gracias, ¿no? Te mando... Yo le quería preguntar, padre, a eso, ¿qué significaba? Bien. Ezequiel, que Dios te bendiga. Aquí la mesa toda muy contenta y emocionada de tenerte. Ahí, ya, sos un ejemplo ya desde el momento en que estás comentando algo que del mundo de lo invisible te ha impactado. Primero que nada, qué bien que tu mamá te creyó. Mandale un beso cariñoso a tu mamá porque ella te creyó y espantó eso que no va a volver más. Muchas veces... Pero, muchas gracias. No, gracias a vos, hijo. Muchas veces son presencias que se llaman errantes. Siguió viaje. El afecto grande de tu mamá. La fuerza con la que ella lo expulsó va a hacer que no vuelva. Y esto significa que eso ya no va a tener ninguna forma de perturbarte ni de molestarte. Una cosita. A la noche, antes de dormir, una oración a tus ángeles de la guarda, que son varios, no uno solo, a tus ángeles de la guarda para que cuiden a la familia agradeciendo el día. Todo eso hace que te blindes con mucha fuerza para el día siguiente. Le quiero preguntar, aprovechando que lo tenemos a Ezequiel y aprovechando que lo tenemos a Manuel, cuando yo era chiquita a mí me habían enseñado una oración para el ángel de la guarda. ¿La puedo decir y me corregí si está bien o está mal y le damos de paso la idea a Ezequiel para que le hable a sus ángeles? Eso es hermoso. A ver. A ver. Escuchá con atención, Ezequiel, ¿eh? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de la guarda, ruega por mí. Qué hermoso, ¿eh? Es precioso. Y decir, ángel de la guarda, dulce compañía, atráeme la bendición de Jesús, José y María. Más lindo, con rima y todo. Muy bueno. Bueno, Ezequiel, ¿te gustó salir al aire? Te mandamos un abrazo. Tomás. Chau, loco. Se escuchaba medio raro, ¿eh? Sí, pero ahí le estaba presente poniéndole todo, ¿eh? Toda la onda. Qué lindo, Ezequiel. Yo me preguntaba mientras lo escuchaba, porque esto está en algún lugar quizá relacionado a otro tema que hemos hablado mucho en este programa y que vamos a tocar en esta nueva temporada, que tiene que ver con la conexión psíquica entre el mundo espiritual y los niños, ¿no? Absolutamente. Que ven muchísimo, y ya hay segundo tema, amigos imaginarios o no. Que no siempre son tan imaginarios. Y en este caso relacionado con el tema del embarazo de la mamita. Me llamó mucho la atención eso. Porque fuera, seguramente Ezequiel nos sigue escuchando, ¿no es cierto? Por eso digo que no tenga ningún problema, que no volver, porque la madre le cree, se abre con todos los sentidos espirituales a esto, y el niño espanta, habiéndolo visto, espanta de esta manera con las palabras de su mamá, que le cree, porque él está sensible como un pequeño, espanta algo que pesaba sobre la familia. Claro. Resultó un redentor de su hogar. Quizá él, eso te iba a decir, él actuó como defensor de este niño por venir. Sin duda. Quiero agradecerle a los amigos de Claro, que nos facilitan nuestra línea, el 11 27 84 107 3. Es el WhatsApp de la trasnoche paranormal. Y también de Claro, que con los planes América desde 4 GIGAS, podés seguir conectado desde cualquier parte de América, como si estuvieras en Argentina. Gracias a Claro, 11 27 84 107 3. Ahí nos escribís la palabra vivo, como hizo Ezequiel, para salir al aire, te llamamos nosotros, no gastas nada. Si estás en el interior, contanos tu historia. Un audio de WhatsApp, 11 27 84 107 3. Queda clarísimo porque es de Claro. Sí, señor. Numeral Rossi Paranormal 2018. Numeral Rossi Paranormal 2018. Hoy hay dos historias, en definitiva, porque por un lado estará la historia central, estreno, el extraño ser de Mar del Plata, parte 2, pero antes vamos a poner como prólogo la parte 1. Por lo tanto, el final de este programa va a tener dos historias al precio de una. Y seguramente, May, ya están votando por el noticiero, ¿no? Sí, 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 ya están votando. Hay una tendencia muy marcada. Mucha gente, mucha gente. Gracias a todos. Pero si quieren les recuerdo las historias que tenemos, en realidad las noticias que tenemos para hoy, que tienen que ver con noticias reales. Estas son noticias reales, vos podés votar a ver cuál querés que desarrollemos en un ratito nada más. Hablábamos de un reconocido psiquiatra que afirmaba y que aseguraba que la posesión demoníaca es real. Bien. Otra noticia. Se lanzó el tráiler oficial del documental El Demonio y el Padre Amorth. Amigo personal y selfie con nuestro queridísimo Acuña, ¿eh? Qué cosa. Otra noticia. El ministro de Seguridad, Jamaiquilo, informa sacrificios humanos y altares satánicos. Tres noticias. Cualquiera de las tres que te interese, vos podés votar. Desarrollamos en un ratito nada más. Numeral Rossi Paranormal, 2018, espacio. Y qué noticia querés que cuente May. Numeral Rossi Paranormal, 2018, espacio. Y cuál es la noticia que más te llama la atención. Pero te voy a proponer algo ahora. Diga, 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 diga. Porque la luz al final del túnel es el relato que aquí en Argentina, Víctor Suairo, pero en el mundo, un montón de gente que estuvo clínicamente muerta, relató, contó, experimentó. Lo extraño, lo llamativo, lo asombroso es que distintas personas en distintos momentos, en distintos tiempos, en distintos lugares, vieron lo mismo. Es cierto, ¿no? Y en distintas culturas, todo, ¿no? Qué maravilla. Pero bueno, sobre esto hay una voz autorizada esta noche para hablar. Nosotros tratamos desde esta nueva temporada de la trasnoche paranormal de ir y venir con también la mirada escéptica o desde la ciencia. La otra mirada sobre lo paranormal. Pero aquí se conjugan las dos cosas, porque estamos hablando de ángeles. Claro. Estamos hablando de ángeles también. Sí. Y bueno, va a ser un ángel hablando de la ciencia. Muy bien. ¿Hay otra mirada sobre la luz al final del túnel? Sí, claro. Es la mirada que tiene la ciencia, ¿no? Cuando se habla de la luz al final del túnel, hablamos de algo que se comparte, que todas las personas que están cercanas a la muerte lo comparten o han dado testimonio de que han sentido esa sensación de estar en un túnel, de ver una luz muy luminosa al final de ese túnel. También de encontrarse con seres queridos que ya no están y que ellos sienten que los llaman, que les hablan. Algunos les dicen, vení. Otros les dicen, todavía no es tu tiempo. Muchas experiencias de este tipo hemos escuchado nosotros. Estas son experiencias cercanas a la muerte. Así lo define la ciencia y tiene una explicación para ellos. Pará, les voy a proponer algo. Sí, claro. Una vez más les voy a proponer escuchar a la hija de Víctor Sueiro, que salió al aire en nuestro programa y nos relató en primera persona qué vio su papá cuando murió la primera vez, porque Sueiro murió dos veces. Dos veces. La segunda fue la definitiva. La primera vez que estuvo clínicamente muerto, Víctor Sueiro volvió de la muerte y le contó a su familia, experimenté, viví esto. ¿Quieren escuchar? Rocío, ¿no? Estamos hablando de Rocío Sueiro. Muy generoso de tu parte, porque mucha gente, desde todas las repetidoras del interior y del exterior del país, va a ser la primera vez que lo escuchen. Son tres minutos nada más, pero valen la pena porque es la hija de Víctor Sueiro contando en primera persona lo que vivió su papá. Y después May nos da la mirada de esta experiencia de la luz del túnel desde la ciencia. La experiencia física que tuvo fue lo que los médicos llaman en su terminología estar clínicamente muerto, es decir, se le detuvo el corazón, se le detuvieron los pulmones, dejó de respirar, obviamente, dejó de tener conciencia, murió. Gracias a ese maravilloso intento que son los desfibriladores, viste, esos aparatitos que usan en las películas cuando la gente salta, que se los ponen, lo sacaron de ese estado. Estuvo 40 segundos clínicamente muerto. Y después de ese estado, él, en el pozo operatorio, cuando se estaba recuperando en la habitación, creyó que se había desmayado y durante el desmayo había soñado. Y que esa era la historia. Tengo entendido, yo no estaba presente, estaba en el colegio ese día, que en cuanto fueron a verlo, mi vieja es completamente pálida, y el médico le explicaron que no, que en realidad había estado unos segundos muerto y que no había sido un desmayo. Con mucha prudencia, ¿no es cierto?, porque no es una noticia para darle a uno con liviandad. Claro. Y bueno, y ahí el viejo, que se asombraba de todo y tenía mucho interés por todo y le llamaba a investigar, se largó a ver qué era lo que le había pasado. Y en el mismo piso del sanatorio donde él estaba, que era el sanatorio Güemes, había una persona que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Y él se fue ahí con su batita, con la batita que te ponen en el sanatorio y acarreando el suero, se fue hasta la otra habitación a charlar con esta persona y a compartir qué era lo que les había pasado. Que había sido exactamente lo mismo. Primer shock para papá. Claro. Y lo que le había pasado, respondiendo a tu pregunta, es vivir una paz muy intensa, por sobre todas las cosas, una paz inimaginable para nosotros. Vio una luz que él describía como una luz que no enseguecía, pero que era más fuerte que cualquier luz que hubiera visto aquí en la Tierra. Y escuchó voces. Una que pudo identificar como la voz de su abuelita, que más que otra cosa fue prácticamente su mamá, fue la persona que lo crió, que le dijo, viniste Tito. Tito era el apodo que solamente le ponía a ella. Y otra voz que él, como las escuchaba en otro plano, digamos, no las escuchaba con su voz que tenían en la Tierra, entonces él cree que era un amigo que le dio la bienvenida a Gallego. Después de eso, poco más, esa sensación de túnel, pero que es producto de tener una luz tan intensa que te está enfocando y sentís que avanzás a través de ese túnel, a través de esa oscuridad, dejándola atrás. Y después de eso sintió que lo arrastraban. Esa era la palabra que él usaba, como que lo arrancaban de ese estado de tanta paz. Y él en el medio, que era cuando lo estaban desfibrilando, lo estaban trayendo de regreso, y él en el medio siempre contaba que llegó a tener conciencia de nosotras, de mamá y de mí, que no tengo la menor duda de que éramos los amores de su vida. Y él no quería volver a pesar de nosotras. Quería quedarse en esa paz inconmensurable que estaba sintiendo. El relato tiene, además del contenido, del discurso y del tono de voz, tiene la validez de ser casi en primera persona, porque es la hija de Víctor Zoiro que relata lo que le contó su papá. Y que lo vivió profundamente. Es decir, ver a tu papá, volver de eso, relatarte todo eso, y no estás ante una persona cualquiera. Y qué fuerte esto que decía, esto último, ¿no? La sensación de paz era tan grande que a pesar de tener el recuerdo de que mi madre y yo estábamos acá, junto a él, esperando que no se vaya, él se quería quedar igual. No quería volver. No quería volver. O sea, que es una sensación que supera todo tipo de amor terrenal. Absolutamente. Todo lo conocido. Claro. Por eso van a decir los místicos, como Santa Teresa, porque muero, porque no muero. Claro. Tiene otra explicación la luz del túnel. Claro. La ciencia toma estas experiencias cercanas a la muerte y tiene una voz unánime. La ciencia dice, chicos, chicos, las experiencias cercanas a la muerte no tienen absolutamente nada de paranormal. Y nosotros lo podemos explicar. Y nosotros lo podemos explicar. Dicen que se trata de experiencias normales, de cuestiones ordinarias que sufrimos todos los seres humanos cuando pasamos por una situación traumática. Las experiencias cercanas a la muerte son la manifestación de un cerebro normal que está fallando durante un evento traumático y en ocasiones indoloró. Esto es lo que dicen los científicos. Y una de las experiencias más comunes de una experiencia cercana a la muerte es la conciencia de la propia muerte. Es un momento en el que nuestro cerebro toma conciencia real de lo que nos está sucediendo. Según los autores, digamos, de este estudio nuevo que salió tratando de explicar estas experiencias cercanas a la muerte, básicamente la del túnel, dicen que es una sensación similar a un síndrome que existe, que es el síndrome de Cotard. ¿Otra vez cómo es? Síndrome de Cotard. Se aprende, se aprende. Es un síndrome que describió el neurólogo francés Jules Cotard, de ahí su nombre. Y en este desorden psiquiátrico, descrito en el siglo XIX ya, los pacientes creen que están muertos. Ellos creen que están muertos, sea figurado literalmente, ¿no? Incluso creen que sus cuerpos ya se están pudriendo y que perdieron sus órganos vitales. Se sienten vacíos, ¿ok? Esto es relevante en las experiencias cercanas a la muerte, dicen los científicos, porque estas experiencias también pueden servir para interpretar experiencias psicológicas raras. En lo que se refiere a las experiencias extracorporales, donde, por ejemplo, la persona que está muriendo se separa de su cuerpo e incluso llega a verse a sí mismo, que esto también lo escuchamos mucho, los científicos comparan esto con algunas experiencias durante el sueño. Hace algunos programas contábamos la experiencia de la parálisis del sueño, también las experiencias que tienen que ver con observarnos desde otro lugar, ¿no? ¿Cuánta gente en un quirófano le pasó esto de decir, no, 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 yo vi a los médicos charlando sobre determinado tema, me vi a mí mismo y los médicos se miran como diciendo, esto no es posible porque estaba sedado. Claro, pero ¿qué pasa cuando la persona puede dar datos que escapaban a su visión física real? Atrás de la pared del quirófano había una persona con un suéter rojo, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Ahí está la incógnita, que no se puede explicar desde la ciencia. ¿Qué dicen? Algunas personas, desde la ciencia, ¿no? Sufren experiencias parecidas en la fase REM del sueño, justo antes de despertarse. Incluso pueden llegar a sentirse flotando o volando en vez de estar sobre la cama, como muchos manifiestan. Vamos específicamente al túnel y al encuentro con los muertos, ¿les parece? Sí. Este famoso túnel que los muertos recorren puede ser explicado también por la ciencia, y atención, porque es muy interesante. Puede ser explicado básicamente por una actividad visual durante la isquemia retinal. Isquemia, para los que no saben, significa muerte, ¿no? O sea, cuando hablamos de isquemia de la retina, quiere decir que la retina está muriendo, las células están muriendo. Este proceso ocurre cuando el ojo comienza a recibir menos sangre y menos oxígeno. Entonces, los científicos dicen, es una respuesta natural de la visión a esta isquemia que sufre la retina. Por eso todos vemos lo mismo en el momento de la muerte, ¿no? Esta especie de túnel con una luz brillante al final. Algunos pilotos de aviones, que se someten a fuerzas elevadas, ¿no? A las fuerzas gravitacionales, experimentan una visión en túnel que dura de 5 a 8 segundos, donde pierden la visión central, lo que los científicos consideran una experiencia similar a la que ocurre en las experiencias cercanas a la muerte. O sea, se someten a fuerzas gravitacionales, la sangre deja de llegar a la retina, experimentan una visión en túnel. Lo mismo que pasa a alguien que está sufriendo la misma pérdida de sangre en la retina, pero que está en una camilla o aguardando los últimos suspiros en esta vida. Yo hasta ahí te lo banco y puedo decir, bueno, sí, puede ser. El ojo empieza a recibir menos sangre y entonces transforma la imagen en esa ilusión que uno ve. Pero ¿cómo explicás lo que contaba la hija de Suairo y que vivió mucha gente? Ver personas al final del túnel, de manera difusa, que te llaman, que te dicen, hola, volviste, acá estoy. Ahí ya se escapa a la parte del ojo. O haber visto a un abuelo que no conociste y que se presenta como tu abuelo. Eso es aún más misterioso, pero la ciencia tiene una respuesta para esto. Chicos, no quiero desilusionarnos. No, a ver, a ver. Pero para explicar el encuentro con familiares, por ejemplo, o muertos, o ángeles, los autores de este estudio recurren a una patología cerebral o a varias patologías cerebrales, ¿no? A ver. Que pueden causar alucinaciones parecidas en pacientes de Alzheimer o Parkinson. ¿Y cómo lo explican? Ellos dicen, la degeneración de la mácula. Hablábamos recién de la retina, ahora hablamos de la mácula. A ver, suena difícil porque estamos hablando de la versión de la ciencia. Y la ciencia lo tiene que explicar con los nombres científicos. La mácula es una zona de la retina que también puede explicar las alucinaciones que tienen que ver con fantasmas. Ok, recordamos que estamos hablando de la visión de la ciencia. Y por último, este estudio atrevido, un estudio atrevido de la mano de la ciencia. Muy atrevido. Cuestión de privilegio. Planteo cuestión de privilegio. Sí, señor. No estoy casi peleando. Sería como una batalla acá con Acuña. Este estudio dice, y los científicos dicen, que nadie, Acuña, pero nadie regresa de la muerte. A Zoiro también se lo están diciendo. Le dicen, Víctor Zoiro, nadie regresa de la muerte. ¿Y qué dicen? Bien, según estos investigadores, hasta ahora nadie regresó de la muerte, entendiendo la muerte, y acá ya entramos en una discusión de semántica, si se quiere, o de criterios. ¿Por qué? Porque la ciencia entiende a la muerte como muerte cerebral. Claro. ¿No? Entonces, en los casos de experiencias cercanas a la muerte, ninguno de los afectados sufrió la muerte cerebral, y por lo tanto, la propia muerte en sí. Es casi una discusión filosófica. No, pero además está bien. O sea, que la conciencia para la ciencia está en el cerebro y no en el corazón. Claro. O sea, uno puede estar muerto clínicamente porque tiene un paro cardiorrespiratorio, pero si todavía el cerebro está vivo, la persona sigue estando en ese cuerpo para la ciencia. Bueno, suceden los casos en los que las personas pasan muchos años en coma, ¿no? Por eso, la identidad es el cerebro. Totalmente. Para la ciencia, el individuo es el cerebro. De hecho, el corazón puede trasplantarse, el cerebro no. Claro. ¿No? ¿Qué opina Acuña? Porque esto también está bueno generar una, no te digo batalla, pero sí, esto también tiene que tener lo lúdico de un juego, de tener argumento contra argumento, ¿no? Tal cual, pero además es bíblico que yo no puedo pelear con Mike, es bíblico porque en la Biblia siempre que uno pelea con un ángel pierde. Claro. ¿Y es así o no? Acuña, todos pierden. Quiero decir algo, en este programa va a ganar siempre la mirada paranormal. Claro, son dos contra uno. Porque el programa se llama... Tras noche paranormal. No, pero está muy bien. Es retendencioso, loco. Le fomos con trampa, Mike. No, bueno, la escuchamos pero no le creemos. Muy interesante lo que dice, pero ¿por qué hay que plantear que todo esto que no se puede explicar tiene que provenir de una enfermedad? Claro. Porque siempre estamos hablando de enfermedades o fallas, nunca de algo en sanidad. Porque no solamente la ciencia no puede explicar esta cuestión de volver de la muerte, del caso Suero y otros tantos, o del ver, como decía Héctor, al color de la prenda de alguien afuera del quirófano, sino que tampoco puede explicar la meditación de los monjes tibetanos. Claro. Y por qué, nosotros decimos que, que expliquen también la medicina, que no tiene por qué haber un estado alterado de enfermedad. ¿Por qué el cuerpo calloso, y hablo en términos médicos, que es lo que... En el cerebro, ¿no? En el cerebro. Cuando una persona medita, se vuelve más esponjoso. Más esponjoso, digamos como que se ablanda o se expande. Se ablanda y permite la comunicación con más, este, fineza y claridad de los dos hemisferios cerebrales. Y hoy, algunos ya dejaron de hablar de dos hemisferios cerebrales. Se habla de dos cerebros. Claro. Uno está en la parte lógica y matemática y en toda la otra parte, le decimos el contenido espiritual, poético, simbólico en general. Bien, perfecto. Entonces, cuando el cuerpo calloso se vuelve más esponjoso y permite esta íntima comunicación, ¿cómo explican ellos eso que llegue a ser, en un plano siempre de salud, hablo de meditación, no hablo de una experiencia distinta ni de algo? Que esto termine, culmine, llamándose clarividencia. Claro. Porque la clarividencia es fruto de esa íntima conexión que después nos acerca a otro para explicar una enfermedad, para explicar una situación que parece venir, para advertir sobre algo. Y ahí estamos ante algo paranormal que no es fruto ni de una enfermedad, ni de la falta de la sangre en un lugar, ni del Alzheimer, ni nada. Porque tanto la medicina como la psicología como la psiquiatría explican, digamos, explican lo normal desde la patología. O sea, si te dicen que la salud o la enfermedad es la falta de salud, digo, vos para armar un manual donde haya enfermedades tenés que describir todos los síntomas. Si vos no tenés todos esos síntomas, estás sano. Claro, pero ¿por qué le pasa esto a una persona estando sana? A esto voy. Claro. Es decir, no salgo de los parámetros de la ciencia. Que la ciencia nos explique por qué suceden fenómenos estando totalmente sanos. Claro. Sin necesidad de que haya una patología ni una demencia. Porque también habló de un aspecto de la parte de las personas que están esquizofrénicas. ¿Por qué de repente alguien en un manicomio esquizofrénico conoce datos históricos de alguien que cree ser que nadie escribió? Y sin embargo, él los tiene en su mente como vividos como propios. Y luego se certifican. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Dónde está eso en todos nosotros? Entonces, yo insisto en esto, la medicina nos va a aclarar algunas cosas, claro. Pero ¿por qué siempre desde la enfermedad? O ¿por qué una cosa u otra? ¿Por qué no en conjunto? Hasta acá llego a explicar yo, a partir de acá explica vos. Hay mucha dignidad en decir no sé. Claro. Les propongo que opinen, te propongo que opinen vos también. ¿Cuál es el 84-107-3? Buenas noches Héctor, May, Obispo Padre Acuña. Les quería contar una historia. Cuando mi esposo estaba trabajando una noche, yo estaba sola con mi nena. Estábamos las dos durmiendo en la misma cama. Y de pronto estaba la luz apagada, ya todo. Y de pronto yo empiezo a sentir en la ventana de la pieza, en el que da el jardín, un lamento de una mujer. Un lamento muy profundo, muy tétrico, digamos, ¿no? Bueno, me levanté disimuladamente, tratando de que mi hija no se diera cuenta. Pensé que mi hija estaba dormida. Cuando vengo al comedor, que iba a ir al patio para fijarme, mi nena me pregunta, mamá, ¿dónde estás? ¿Estás escuchando lo mismo que yo? Y yo le dije, ¿vos qué estás escuchando, hija? Me dice, yo estoy escuchando a una señora que está llorando. O sea que las dos escuchamos lo mismo. Le dije, bueno, no, no te asustes. Debe ser alguien que está llorando en otra casa. O sea, para tratar de tranquilizarla, ¿no? Salgo al patio, me fijo, no había nadie. No había nadie y tanto mi nena como yo sentimos las dos exactamente lo mismo. Y era un lamento que duró bastante tiempo. Me puse a rezar junto a mi hija y, bueno, al rato dejó de escucharse. Esa es mi historia. Gracias por pasarla. Un saludo muy grande para los tres. Es muy bueno el programa. Me encanta volver a tenerlos en nuestra mesa en la noche paranormal. Gracias. A nosotros también nos encanta estar ahora en cada mesa de los hogares argentinos. Nos encanta estar en las fábricas. Nos encanta ser los compañeros de los guardias de seguridad. Nos encanta estar sentados en el asiento de acompañantes de todos los taxistas, remiseros, choferes de colectivo, de cada laburante nocturno que elige cerrar su día y arrancar el próximo con la trasnoche paranormal. Nos encanta estar en Chile también. Sí, señor. Entonces, las repetidoras que se vienen, Héctor, las repetidoras que se vienen, May, con todo. Cada vez más. Con todo, en cada rincón de la Argentina y todos tuiteando a fútbol, además. Qué historia está, ¿eh? El lamento, ¿eh? Cuidado. ¿Qué significa? Los lamentos almas errantes. Que están, a ver, que están en la casa o merodean la casa. Muchas veces cruzan la casa. A ver. Claro. Las almas errantes no siempre estacionan. Estacionan cuando encuentran miedo. Ajá. Se alimentan de nuestro propio miedo. Exacto. Por eso está tan bien que haya hecho esa invocación y ya no apareció más, no se sintió más. Pero, ¿de qué manera se pueden identificar esas almas errantes? Estos lamentos, sonidos, llantos. Eso que la gente dice, el sonar de las cadenas. ¿Eh? Y los olores. Hace un ratito, querés hacer una corrección, porque nos lo hacen saber también en Twitter, numeral Rosy Paranormal 2018. ¿Qué querés decir, May? Quiero decir que confundí una palabra. Digo, cuando hablamos de la ciencia, hablamos a un nivel tan técnico. A veces, cuando uno no es un profesional de la salud o lo que sea, se confunde algunas palabras. Yo dije que isquemia era muerte. No. Isquemia es la falta de irrigación de sangre en determinado tejido. Yo estaba pensando en la necrosis. Muchas veces la isquemia puede producir necrosis, ¿ok? Que la necrosis sí es la muerte de algún tejido. La isquemia es la falta de irrigación de sangre a determinado tejido, que es lo que pasaba en la retina que explicábamos recién cuando damos la visión de la ciencia sobre el túnel. Bien. ¿Cómo sabe, May? ¿Cómo sabe? Acá, un profesional detrás de otro. Especial. Y una historia detrás de otra. Pablo, estás en vivo. ¿Cómo te va, querido? Todo bien acá. Acá, bueno, lo mato con unos amigos, pero está bien. Muy bien, loco. Bueno, somos todo oídos. Pablito, tenés una historia paranormal y la queremos escuchar. Bueno, esto más o menos empieza cuando ya tenía entre 10, no, 11 años por ahí. Nos habíamos mudado de la casa. Vivíamos en una casa de un alquiler en Villa España, en Resetín. Y más que nada, nosotros vivíamos en la parte de abajo, antes de mudarnos. Escuchábamos ruidos en el techo, más que nada como ahí moviendo algo pesado, literalmente. Y lo hacía rodar. Pero, bueno, nosotros pensamos que la vecina era medio fastidiosa, es así. Bueno, nos mudamos. Bueno, pasó el tiempo y la familia de Río se fue y nos solucionó en la casa. Nos mudamos a la parte de arriba y a primera vista vimos que no había ni división de casa, nada, no sé cómo vivía la gente ahí. Y nosotros fuimos al baño. Teníamos que hacer la limpieza. Y encontramos, podré decir eso, en Guariche, con la emisión de la dueña de todo lo que es el departamento. Bueno, no éramos, como mi vieja, no éramos muy pacientes que íbamos. Y entonces me dijo, por si no, no lo toques, pero le daba agua y ya está. No lo toques. El no lo toques me llama la atención. Sí. Coincido con vos en esto, Pablo, ¿no? ¿Digo bien? Sí, Pablo. Que uno cuando recibe la información de que existen los gualichos, de que guarda, que te hacen brujería, o te ponen algún elemento en tu casa, es la importancia de no tocarlo, ¿no? Eso también nos lo transmiten con el conocimiento de que existe la brujería. Tal cual, absolutamente. Hay que tener en esa intuición un sesgo de verdad absoluta, no meterse con las cosas negativas. Muy interesante. Y entonces no lo tocaron, ¿y qué pasó? Bueno, no lo tocamos y, bueno, dejamos que pasen las semanas. Y más o menos entre las primeras y segundas semanas empezó lo raro del día. Yo y mi hermana, de por sí, empezamos a escuchar pasos a la noche. Alguien como queriendo prender y apagar las luces, pero sonaba, pero no prendía las luces. Y prácticamente pasos y se escuchaban cerca. Hubo un tiempo donde había visitas en casa y, bueno, ya tenía que dormir en el comedor. No había camas oficinas. Ahí viene lo más cercano que yo tuve, que fue... Se agregaron una cosa más, como que alguien quería manotear la llave desde afuera de la puerta, como moviéndose las llaves. Bueno, a lo que voy es, yo estaba durmiendo en el comedor y escuchaba los pasos. Y los pasos se acercaban más y más. Y como que sentía que había algo al lado mío que estaba al lado de la cama. Y después se fue. Y así sucesivamente hasta que, bueno, yo estaba recargado de miedo. Había, no sé, 12 años ya para ese entonces. Habían pasado bastante de miedo. Y había hecho un hueco entre las sábanas y miraba la puerta. O sea, la puerta que yo tenía era aquellas que tienen la ventana en el medio, ¿viste? Y podés abrirla. Y me dio una sombra ahí. Literalmente me dio una sombra que era muy borrosa de por sí. Afuera de la casa, afuera mirando al... Se cortó. Se cortó. Bueno, ahora lo reconectamos. Es fuerte la historia, ¿no?, que relataba. Impresionante. Además, toda la interacción del programa. Es mágico, en serio. Es mágico porque, a ver, de un lado y del otro, muchas historias. Y una historia llama a la otra. Porque ahora, mientras hablaba Pablo, estaban llegando mensajes al 11, 27, 84, 173. De gente que decía, a mí me pasó lo mismo. Claro. El Twitter explotado, numeral Rossi Paranormal 2018, numeral Rossi Paranormal 2018. Héctor, lo que estaba contando es mucho más común que lo que ustedes piensan. Y hay que ver en esto, cuando parece repetirse en otras personas, la inteligencia del mundo espiritual. Hay estrategias en el mundo espiritual. Lo decimos respecto a las figuras. El hombre de negro, ¿verdad? Las sombras, la gente de sombras. Las formas en que aparece el daño. Los errantes. Hay una inteligencia. Y esa inteligencia también va aprendiendo. Claro. Evoluciona. Exactamente. Es inteligente. Está Pablo, está de nuevo reconectado. ¿Estás ahí, Pablo? Sí, sí, estoy acá. Bueno, se cortó, te escuchamos. Sí. Bueno, sabía exactamente una sombra, lo que estaba contando. Y como queriendo agarrar las llaves. Literalmente. Como queriendo entrar a la casa. Pero estaba afuera. No sé, esa sombra capaz tenía entre dos metros y algo. Se veía la cabeza perfecto, pero... Que todo el cuerpo estaba decimón. O sea, era una sombra prácticamente. Yo nunca voy a olvidar eso. Y tenía una forma particular. O sea, vos cuando decís sombra, ¿tenía forma humana o humanoide? Sí, literalmente era una sombra humana. Por un momento pensé que era algún vecino o alguien de ahí. Pero no, era... Se veía muy borroso como para hacer una sombra. Encima, para rematar, había una luz afuera. Entonces, era como... Si hubiese habido alguien, se hubiese visto. Fuerte, loco, ¿eh? Fuerte. Y gracias por compartirlo. Pablo, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, querido. Un abrazo. Bueno, como decíamos, ¿no? A mucha gente le pasa esto. Y sobre todo, en este horario, ¿por qué estas cosas pasan de noche? Porque estamos más perceptivos, Héctor. Ahí también podríamos decir respecto a la ciencia, ¿no? Desciende nuestra ansiedad. Estamos en un estado de conciencia más tranquilo. Nos volvemos más receptivos para las cosas. Por eso también es la hora de la depresión, ¿no? Para muchos. Para muchos. Sí, tal cual. Por eso hay que combatirla escuchando este programa. Por eso fue. Estando acá. Porque este programa es especial. Sí, señor, especial. En un rato, María José Roballo, desde Quito, en Ecuador, nos trae La visita del doctor. La visita del doctor. Bueno, vamos a escucharla, María José, con todo. Sí, señor. Me encanta cómo cuenta las cosas, María José. Tiene ese acento... ¿De dónde es ella? Ella es ecuatoriana. Ecuatoriana. Una dulzura con la que cuenta. Me encanta que estemos sumando nuevas voces a la trasnoche paranormal. Y se suman nuevas voces también de los oyentes, de la gente que nos escucha en cada una de las repetidoras a quienes les agradecemos, que nos llevan y transmiten nuestra voz y tus historias a cada rincón del país, Manuel. Y hablando de voces, los relatos. ¿Va a haber relatos de quién? Sí, señor. Una voz maravillosa. Desde este miércoles se suma Sebastián Yapur, que es actor de doblaje. Es más, voy a dar sus redes porque la idea también es que lo sigan a él, que se suma al equipo. Por favor. Arroba Sebayapur con él y arroba Sebaliapur en Twitter, ahí lo encontrás. Le podés dar la bienvenida, arroba Sebaliapur. En Instagram es arroba ese liapur, arroba ese liapur. Y su fanpage es Sebastián Yapur. Lo van a escuchar dentro de la trasnoche interpretando cuentos de la literatura del terror adaptados. Adaptados por Juan Pablo Martínez, que es y tiene su canal de YouTube, Crónicas Marplatenses. También se suma al programa adaptando cuentos. En el caso de Yapur, el primero, el de este miércoles, va a ser Corazón delator. Un lujo, ¿eh? Un lujo para nosotros que él se sume. De México, de Ecuador, de Chile. Bueno. Galáctico. Vamos a eso. Galáctico. Hoy el programa cierra con una historia. El extraño ser de Mar del Plata, parte 2. Y en un ratito ponemos la parte 1 para los que se perdieron el programa del lunes pasado y así entienden la historia. El extraño ser de Mar del Plata, la historia central. Para la próxima hora, 7 casos de brujería y vudú en el fútbol. Para la próxima hora, definimos cuál es la noticia del noticiero paranormal. Para la próxima hora, la marca del diablo. Signos de que está siendo atacado por espíritus malignos, Manuel. Y cuando se termina el programa, ¿dónde se puede escuchar? Para aquellos que no llegaron, no quieren volver a escucharlo, coleccionarlo, ¿dónde, dónde? En mi canal de YouTube, que está publicado en mi Twitter. Ahora me pueden seguir, arroba Héctor Locutor. Si estás ahí y me querés seguir en Twitter, arroba Héctor Locutor. Hay un tuit fijado. Ahí está mi canal de YouTube y de iVoox. El programa lo colgamos apenas terminamos el vivo. ¿Y se puede escuchar? Todas las veces que quieras. ¿Y se puede guardar? Sí, señor. Hacerlo. Síganme en Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. También tengo cuenta de Instagram. Los invito a todos a seguirme, arroba Héctor Locutor, ok. Así estamos conectados, compartimos material, arroba Héctor Locutor, ok. Si lo quieren seguir a Manuel Acuña, ¿cómo te encuentran en Twitter, Manuel? Arroba Obispo-Manuel. Arroba Obispo-Manuel. Y en Instagram, Obispo Manuel 6262. O arroba Obispo Manuel 62. Pero también ocurre que mucha gente dice, yo quiero participar de las misas de Acuña o sumarme a alguno de los talleres. ¿Cómo te encuentran físicamente? Especial. 4759-9067. 4759-9067. Es la sede de la parroquia El Buen Pastor. Ahí le van a informar. Clínica del Alma, tratamiento espiritual que está creciendo. Perdona, ¿qué es Clínica del Alma? La Clínica del Alma es una experiencia con siete profesionales del mundo espiritual, preparados por mí, donde se trabajan todos los elementos, aire, agua, fuego, tierra y éter. Y a partir de allí todos los cuerpos, cuerpo físico, mental, espiritual, astral y emocional. Con individuales atenciones de cada uno para desatar el mal, traer el bien, romper ataduras. O sea que cualquier persona que esté escuchando y quiera animarse, le recomendamos que dé el paso. Que dé el paso. Y que tenga en esta experiencia justamente aquello que le va a abrir los caminos y blindarle contra las cosas negativas que pudieron haber sido también de herencia. Y el que quiera trabajar algo de sus herencias, algo de sanidad genacional, constelación familiar exorcística, Héctor. Constelación familiar exorcística. ¿Cómo es eso? Todo lo que se aplica a las constelaciones familiares para la resolución de misterios que ancestralmente nos vienen atando en la vida emocional, en la vida personal, en el campo psicológico, frente a duelos o en situaciones económicas. Todo se puede vivir con la experiencia exorcística, donde en medio de la tarea que representa todo el linaje familiar, se van encontrando esos protagonistas y disolviendo esos daños. Allí a cada uno de los que asiste para hacer su constelación, yo lo hago participar del trabajo exorcístico sobre su propia familia. Señoras y señores, se quedan con nosotros. Estamos en vivo. Numeral Rosy Paranormal. Si quieren, es el momento de tuitear. Así llegué a la última hora de Numeral Rosy Paranormal 2018. Así llegué a la última hora de Numeral Rosy Paranormal 2018. Te invito a escribir en Twitter en este instante. Así llegué a la última hora de Numeral Rosy Paranormal 2018. Una foto, un GIF animado, un cartelito que diga. Así llegué a la última hora de Numeral Rosy Paranormal 2018. Por WhatsApp, también podés meterte en la radio. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Y mirada mística que está la gente aguardando ya, ¿no es cierto? Sí, señora. Atentos a nuestras tandas que hay información especial. Atentos, ¿eh? Mirada mística. Cuando suene esto, atienda bien lo que va a decir Héctor, ¿eh? Se quedan con nosotros. No se vayan. Este programa, como decía justamente Víctor Sueiro, recién empieza. Hoy en la Noche Night, no se duerme. Hoy. La Noche Night es... Noche Paranormal. Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña. Noche Paranormal. En la Noche Night. Hoy. Hoy. La Noche Night es... Noche Paranormal. Acá con mis compañeros escuchando la radio, saludos a mi compañero Rodríguez y a mi compañero Jack. Buenas, buenas. Les habla Alan Jara de Merlo. Un saludo para todas las mesas ahí de la Noche Night. Saludos a Héctor, Taza. Un saludo para todos y... Viva la Noche Night. Vamos por el Martín Fierro. Vamos. Un saludo a todos. A todo el equipo también, que lo pasen muy, pero muy bien. Así que bueno, un saludo. Mi nombre es Hernán de Galvez, Santa Fe. Acá el clima la verdad que está bastante tenebroso, bastante lluvioso. Así que bueno, está para poner guampas. Un abrazo grande y bueno, que sigan los éxitos, genios. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo andás? Muy buena en la radio. Acá andamos peleando por un tema de Nirvana. Cuando pueda, pasate uno. Un abrazo. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Rafael de la Ferrer. Estoy muy contento por volverte a escuchar otra vez. Hola, Héctor. Contentísimo por que hayan vuelto. Pero no lo puedo escuchar en directo. Bueno, igual no estoy haciendo una trampita. Lo estoy bajando por el YouTube. Así que bueno, ya los voy a escuchar de vuelta. Espero que ya los puedan escuchar de vuelta. Gracias, Héctor, por volver. Y aguante, Héctor. Ídalo. Hola, Héctor. Me llamo Fiorella. Quiero mandarle más que nada un saludo a mi compañero Barraza, que si no fuera por él, hoy no estaría escuchando la radio. Porque él me avisó de que estaban de vuelta. Mucha suerte en la radio y me encanta escucharlos. Tras Noche Paranormal. Gracias a cada uno de ustedes. A vos que estás ahí en algún rincón de la Argentina disfrutando y haciendo con nosotros nuestro programa favorito, La Trasnoche Paranormal. Estamos en vivo. Hoy usamos numeral ROSI Paranormal 2018. Si recién llegaste, te invito a tuitear desde qué lugar del país estás dispuesto para vivir la última hora del programa. Numeral ROSI Paranormal 2018. Hola, Héctor. Acá estoy escuchándolos desde... En qué pueblo, en qué provincia, en qué localidad. Numeral ROSI Paranormal 2018. David Aurinegro, ya aprendido a Paranormal desde Tandil, tomando unos mates en el laburo. El Negro Agus dice acá presente, escuchándolos. Numeral ROSI Paranormal 2018. Miriam Arcerito está siempre presente. Un saludo a los amigos de La Repetidora del Sol 91.5, que nos ponen al aire también. Estamos conectados en Neuquén, en Activa 91.1. En vivo Romina Masura. Acá estamos como todos los días, listas, escuchando, esperando por las historias fuertes. Numeral ROSI Paranormal 2018. Y este es un momento de una de las historias fuertes, porque ya se viene el extraño ser de Mar del Plata. Parte 2, estreno. Para los que se perdieron la primera parte, la vamos a poner al aire también en esta hora. Porque ya se vienen los 7 casos de brujería y vudú en el fútbol. Pero antes, ella está en Quito, Ecuador. Y también trae sus historias. La de hoy lleva como título La visita del doctor. Y ya nos genera mucha curiosidad. Por eso la voy a saludar. En Ecuador está María José Roballo. Hola, Majo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Sí, con todo el gusto y esperando que sean los días lunes para escuchar el excelente programa de La Trasnoche Paranormal. Che, ¿qué repercusiones tuviste en tus participaciones? Que por ahora fueron pocas, pero ya han tenido mucho rebote, me imagino. Sí, es súper bueno escuchar que la gente, los seguidores de antes se reactivaron, que mucha gente está encontrándose de nuevo con la radio, preguntando cómo escuchar. Y nueva gente también que se suma, que aporta con sus historias, que manda saludos. Y sobre todo, que se siente que la comunidad está viva de nuevo y están siempre a la espera. Siempre con lindas palabras de aliento para mí. Bueno, yo también te aliento porque te quiero felicitar y agradecer tanto laburo, tanto trabajo, tu buena predisposición para buscar historias y para estar disponible para nosotros. Te lo agradezco en nombre de todos los oyentes, Majo. Sí, claro. Tú sabes que lo hago con mucho gusto y como te dije, desde un principio donde vayas con tu programa, yo voy a seguir porque de verdad lo hago porque me gusta. Me gusta compartir con la gente, me gusta el tema paranormal. Me encanta el programa de radio, así que para mí siempre es un placer. Bueno, hoy tenemos una historia. Antes de meternos en la historia, te invito a vos a que nos escuchas a seguirla. Majo, arroba Josefa Roballo, arroba Josefa Roballo. Ahí te siguen en Twitter. Sí, en arroba Josefa Roballo. Ahí me pueden seguir, siempre escribirme y bueno, ahí estamos en contacto permanentemente. Bueno, ahí la conectás, le escribís directamente a Majo, arroba Josefa Roballo. Primero te pregunto cómo llega a vos esta historia que lleva como título La visita del doctor. ¿Cómo la descubriste? ¿Quién te la contó? Bueno, esta historia es interesante porque yo durante un tiempo he estado yendo a un hospital, en realidad a una maternidad, a hacerme unos exámenes de rutina. Y como siempre tengo esa curiosidad porque me han gustado los hospitales, pero sé que encierran muchas historias, me animé a preguntarle a la doctora que me estaba atendiendo si ella había tenido alguna experiencia porque en este hospital que en realidad se llama Maternidad Isidro Ayora, muy, muy, muy antiguo, muy antiguo. y estuve teniendo el mismo edificio que es de hace mucho tiempo y, bueno, tengo otras historias que me han contado unas enfermeras, pero esta me contó una doctora, entonces me llamó mucho la atención. Pero la historia no es en realidad de esa maternidad, sino de otro hospital donde ella hizo su especialidad. Bien. Bueno, contada entonces de primera mano de aquella persona que la vivió. Sí, es de primera mano, ella la vivió, ella la comprobó y la verdad que ella hasta ahora lo que más me contaba más allá del miedo que tuvo fue la sorpresa de pensar de que es una científica porque ella tiene una especialización y hace estudios como de alto nivel en, bueno, es que es un lugar especializado en maternidad, entonces tiene mucho que ver con cosas científicas que no le encuentre explicación a lo que a ella le sucedió, que ella puede dar el testimonio 100% real. Señoras y señores, el volumen arriba es María José Roballo, la historia de hoy se titula La visita del doctor y somos todo oídos, Majo. Muy bien, esta historia empieza en Santiago de Chile donde la doctora se fue a hacer su posgrado, vivió cuatro años y nos cuenta que allá existía un doctor muy reconocido en el área de ginecología que sobre todo era una persona muy cariñosa con sus pacientes y que siempre hacía las rondas, las guardias y que lo querían porque era una persona muy cálida. Un día mientras ella estaba ahí en este internado ocurrió la mala noticia de que este doctor lamentablemente un día y sin que nadie sepa por qué subió hasta la terraza del hospital era un hospital un edificio alto y decidió lanzarse al vacío lamentablemente el doctor se quitó la vida en frente de sus propias pacientes decidió terminar ahí sus días era un doctor más o menos de aproximadamente unos 65 años de edad y hasta ahí quedó la historia la tristeza el abandono y también como la desolación de no entender qué es lo que le lleva a una persona que aparentemente está bien tiene su profesión llama a la gente a tomar este paso pero bueno los días fueron pasando entonces se fue reorganizando el hospital y lo que ella nos cuenta es que un día ella fue temprano a dar la ronda con pacientes nuevas porque recordemos que en los hospitales si bien hay gente que está interna la gente normalmente pasa dos, tres días y se va entonces iba donde unas pacientes a pasar la ronda y las pacientes le decían ¿y por qué pasan la ronda otra vez? o sea, ella le dice ¿por qué otra vez? porque ya vino el doctor a verme vino el doctor a verme me revisó me tocó y me dijo que todo estaba bien entonces la doctora le preguntaba ¿pero qué doctor le vino a ver? y ahí es cuando ellas describían que era un doctor alto como de unos 65 años con el pelo blanco barba que usaba lentes una bata larga y él siempre llevaba unos zapatos negros entonces ellas le decían pero es imposible porque en realidad nosotros estamos haciendo la primera ronda y las pacientes siempre comentaban que no porque el doctor ya había pasado haciendo la guardia y eso le pasó a ella una vez pensó que era una coincidencia preguntaron entre los compañeros y en los siguientes días todos estaban atentos a ir súper temprano a dar la ronda y cuando llegaban las pacientes decían que el doctor ya les había pasado revisando y que el doctor las tocaba incluso era un doctor de carne y huesos o sea la revisión les palpaba y ellas veían porque le preguntaron pero era una persona física que usted vio si era una persona que entró lo único que le llamaba la atención a las pacientes era que siempre tenía las manos demasiado frías entonces bueno eso es lo que ella no lograba entender porque todas las descripciones de las pacientes concordaban con el perfil del doctor y bien decidió irse de este mundo parece que todavía permanece ahí y sigue haciendo su trabajo tremendo porque una cosa es ver una entidad y otra cosa es sentirla digo en este caso el hecho que esa entidad o ese espíritu pudiera tocar ya rompe un poco los límites ¿no Majo? sí he estado leyendo escuchando y hay muchos casos de materialización del espíritu me parece que alguna vez el padre habló de este tema pero no es el primer caso hay informes hay libros hay detalles hay gente que puede ver a gente que ha fallecido viva que la tocan conversan salen y la persona sigue en este plano bueno y eso es lo que es más difícil de entender porque no te hablan de vi una sombra que cruzó vi una luz era un ángel no te están hablando de una persona física que lo único que era lo más sorprendente era que siempre siempre tenía las manos frías bueno como siempre felicitaciones si te gustó la historia arroba josefa roballo le escribís en twitter arroba josefa roballo para agradecerle a Majo también Majo yo te agradezco y te espero el próximo miércoles que te parece y con mucho gusto yo también espero que ya lleguen mis días favoritos para escuchar la radio te mando un beso grande un abrazo que estés muy bien gracias chau chau ahí estaba María José Roballo con nosotros como siempre en vivo en la trasnoche paranormal a todos los que llegan recién numeral rosy paranormal 2018 numeral rosy paranormal 2018 te prometí hablar de los 7 casos de brujería y vudú en el fútbol te propongo subir el volumen de la radio y meternos en estas historias de cábalas supersticiones brujería y vudú 7 casos de brujería y vudú en el fútbol las malas rachas no siempre se le atribuyen a la suerte en el fútbol la pasión de este deporte es tan grande que incluso rompe extrañas fronteras y llega a ámbitos inquietantes el vudú y la brujería son prácticas nada extrañas en el orbe y existen varios casos que han quedado registrados a lo largo de los años en algunos casos los resultados han sido fatales expediente paranormal presenta 7 casos de brujería y vudú en el fútbol número 7 la bruja del quilmes este es uno de los más famosos en el fútbol argentino resulta que los dirigentes del equipo quilmes le pagó a una bruja de nombre Dora para realizar un hechizo con el que vencerían en 1991 a gimnasia pero según dicen la mujer nunca recibió el pago debido a esto ella lanzó una maldición en contra del equipo durante 13 años el quilmes perdió finales partidos decisivos e incluso descendió los directivos de quilmes cansados de dicha mala suerte buscaron a Dora para cubrir la deuda con la que se ganaron años de tristeza sin embargo cuando intentaron localizar a la bruja se enteraron de que la hechicera ya había muerto número 6 el vudú de Thomas Cono la práctica de brujería y vudú en el fútbol africano es algo muy común al grado de que durante la copa de áfrica 2002 la confederación africana de fútbol prohibió que hechiceros formaran parte de los planteles ya que los equipos los contrataban normalmente en sus filas no importando la determinación de la federación ocurrió un fuerte escándalo entre Mali y Camerún resulta que uno de los mejores porteros de áfrica Thomas Cono fue acusado de hacer magia negra en la portería de la selección de Mali todo se originó debido a que en el campo de juego vieron al arquero haciendo extraños movimientos en la portería contraria y posteriormente hallaron un gris gris un amuleto protector africano el caso llegó a las altas esferas de la confederación a tal grado que el entrenador de porteros de Camerún fue suspendido durante un año número 5 la maldición de la selección argentina en su preparación para jugar el mundial de México 86 la selección argentina decidió entrenar algunos días previos a la cita mundialista en la ciudad de Tilcara ubicada en la provincia de Jujuy al norte de aquel país bajo las órdenes de Carlos Bilardo según la leyenda local algunos jugadores albicelestes decidieron prometerle a la virgen de Punta Corral patrona de Tilcara regresar a esa ciudad si Argentina llegara a ser campeona del mundo pero la promesa solo quedó en palabras pues ni el técnico ni los jugadores volvieron para agradecerle a la virgen desde entonces Argentina ha perdido dos finales en 1990 y 2014 además en las ediciones de 1994 98 2002 2006 y 2010 no se acercaron a la instancia final ahora en este mundial Rusia 2018 fueron descalificados en octavos de final por Francia será que el albiceleste debe ir a hacer una visita a la virgen número 4 la maldición en el estadio de la corregidora este inmueble ubicado en la ciudad de Querétaro en México fue supuestamente construido en un panteón por lo que los que ahí descansan maldicen a todo equipo que juegue sobre él el lugar ha cobrado varias víctimas como las cobras de Querétaro en 1987 la cual descendió y desapareció al Atlante en 1999 quien también perdió la categoría y los gallos blancos quienes descendieron en 1994 y de nuevo en 1995 en 2004 la federación los desapareció para reducir participantes y por si fuera poco en 2007 y 2013 volvieron a descender vaya estadio número 3 la maldición del tricolor el de la corregidora no es el único caso de esoterismo y maldiciones en el fútbol mexicano en el mundial de Alemania en 1974 todos los partidos de eliminatoria se jugaron en Haití de hecho México tenía el derecho de jugarlo en casa pero decidieron vender los derechos sí así como lo escuchas tal vez era parte de un plan macabro de los haitianos durante esas eliminatorias donde México debía ganar dos partidos uno contra Haití y otro contra Trinidad y Tobago ocurrieron cosas extrañas la primera extraña señal fue cuando el jugador estrella mexicano el cuate Calderón se quedó sin jugar porque le explotó una botella sí así es este accidente lo dejó con un dedo lesionado aparte de esta se sumaron otras lesiones extrañas o enfermedades raras en el estómago sumado a esto aseguran que la selección nacional se fue de parranda un día anterior a un juego cosa que tampoco sería extraño sin embargo varios fueron testigos de cosas extrañas como rituales locales y muñecos vudú por lo que algunos aseguran que se trataba de magia negra número 2 la brujería contra Ronaldinho según dicen el astro brasileño habría sido víctima de la brujería por parte de la hinchada del olimpia de paraguay durante una copa en 2013 la policía encontró cerca del hotel del atlético mineiro restos de un pallé que es un objeto que se emplea como amuleto o talismán mismo que sirve para lanzar hechizos y así prevenir que alguien tenga un buen desempeño se sabe que fue en contra de este jugador porque otra de las cosas que se encontraron en el lugar fue una esquela en la que seleccionaban a Ronaldinho número 1 la extraña muerte de Mark Vivian Fou él es Mark Vivian durante un encuentro entre Camerún y Colombia en la copa confederaciones 2003 el futbolista cayó fulminado los intentos por revivirlo fueron varios pero en vano pocos minutos después fue declarado muerto debido a un paro cardíaco la muerte de De Fou fue por aparentes causas naturales sin embargo varios expertos en temas de brujería y magia negra realizaron un recorrido por algunos lugares de África y lograron hallar a un aldeano que pensaba todo lo contrario dijo que el futbolista Mark había sido asesinado por brujos comentó que una persona de otro equipo envidioso de su éxito realizó un muñeco voodoo a su semejanza este muñeco fue enterrado durante dos meses y supuestamente esta brujería mató a Fou por si fuera poco el jugador usaba el número 17 número desgraciado para los africanos hoy en la noche night no se duerme hoy la noche night es noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuna noche paranormal en la noche night se viene la historia central en minutos nada más es más si estás preparado o preparada ya estoy listo o lista para la historia central fuerte esa tecla ya estoy listo o lista para la historia central numeral Rossi paranormal 2018 todos en twitter ya estoy listo o lista para la historia central numeral Rossi paranormal 20 18 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central numeral Rossi paranormal 20 18 pero antes de la historia como la de hoy es una continuación te propongo escuchar el primer episodio para entender para comprender la primera parte la historia que salió el lunes pasado para entender la segunda la estreno primera parte el extraño ser de Mar del Plata esta historia comenzó así esta es la historia real de el extraño ser los monstruos existen porque son parte de un plan divino y en las horribles características de esos mismos monstruos se revela el poder del creador Humberto Eco en el nombre de la rosa 1980 la cita fue ya entrada la tarde de un miércoles invernal en un café del centro marplatense después de 14 años viviendo en medio país volvía a encontrarme con el turco el abrazo fraterno del encuentro no esperó fuimos amigos mucho tiempo compartimos muchas experiencias codo a codo pero sobre todo una rara afición la exploración urbana esto de meterse en edificios abandonados preferentemente de noche equipados con linternas y alguna cámara en lo posible para poder registrar y recordar el hecho verlas por dentro sentir la adrenalina de lo desconocido reconocer aquellos lugares que antes tenían esplendor y ahora eran ruinas de un pasado mejor hemos entrado a galpones de la avenida champañat frigoríficos pesqueros portuarios la vieja sede y el estadio de aldosidio en la cantera un hotel y teatro céntrico hoy demolido por diagonal alberdi el asilo unzue casas antiguas y herrumbradas de varios barrios marplatenses todos estos lugares estaban abandonados éramos intrusos efímeros en lugares inhabitados pero jamás ladrones nunca nos llevamos nada solo entrábamos un rato llenos de adrenalina mirábamos recorríamos el lugar filmábamos y nos íbamos siempre nos asegurábamos de que en cada uno de los casos el lugar estuviera certeramente sin ocupantes los vigilábamos en diferentes horarios para estar tranquilos solo una vez ingresamos y había alguien fue en una casona abandonada del barrio de la perla había cinco tipos con algunos aditivos nunca corrimos como esa noche nos persiguieron diez cuadras y nosotros corrimos diez más por las dudas esa tarde de reencuentro charlamos un largo rato me contó sobre la separación con su ahora ex esposa lo orgulloso que estaba de su hijo de lo duro que estaba el trabajo para él y los otros amigos de la vieja banda como quien lo deja caer descuidadamente ya avanzada la charla me preguntó si seguía haciendo exploraciones urbanas le respondí que sí que jamás había dejado de hacerlo y que tenía ganas de retomar juntos en Mar del Plata nuestra vieja afición le conté sobre la ciudad vieja de federación en Entre Ríos donde ingresé al antiguo matadero y a la maternidad pública abandonada de los hoteles de Santa Teresita de los galpones y fábricas de Avellaneda y Doxud de una capilla en Concordia de una fábrica de fideos en Longchamps de un abandonado taller ferroviario en Castelar y la que juzgo mejor por la belleza e historia del edificio pero también por el peligro el ingreso a la vieja confitería El Molino frente al Congreso Nacional él escuchaba descuidadamente como si no ir como si no importara como si hubiese sido una pregunta retórica como si rumiara un recuerdo trágico yo desde que te fuiste hice solo una exploración urbana pero desde esa vez ni en pedo quise volver a hacerlo con perpleja curiosidad le pregunté qué había pasado y dónde había sido las tres palabras que pronunció me dejaron helado Villa Santa Paula Siempre nos había fascinado ese chalet que semejaba a un castillo de estilo pintorrequista conocía muy bien su historia por mi oficio de periodista era una meta que teníamos con el turco algo difícil porque si bien no está en el microcentro marplatense es cercano a él su construcción data de 1910 y la mandó a hacer Dardo Rocha quien fuera gobernador bonaerense fundador de La Plata Necochea Pehuajó Tres Arroyos y Coronel Vidal mazón y plutócrata sin que su esposa lo supiera mandó a construir la casona y usó los planos de un chateau parisino que visitó con su mujer que también era su prima Juana Paula Arana Merino contrató a Pedro Benoit para que construyera la casa quien ya había diseñado la capital bonaerense y las catedrales platense y mar platense se usó un terreno de 50 metros por 50 en la esquina sudoeste de Garay y la Madrid a una cuadra de lo que entonces era la estación sur de trenes luego terminal de micros y shopping una vez terminada la construcción fue a Mar del Plata con su esposa en tren y visitó la casa con la excusa de que verían una para alquilar le pedí al turco que me contara que era lo que había ocurrido allí que había sido tan fuerte como para que no quisiera seguir explorando más pensé que tal vez había sido algo más fuerte de lo que vivimos en la perla con aquellos tipos pasados de toda sustancia que alteraba la mente lo que les cuento a continuación es su monólogo no me atreví a interrumpirlo y él estaba absorto en la historia esto fue lo que me dijo solamente quiero narrarte esto esta única vez así nadie más entra a esa casa a partir de lo que tuve que sufrir al entrar en ese lugar yendo a visitar a mi hermano pasé una tarde de junio por la esquina de esa casona la Villa Santa Paula ahí la marqué visualmente para ir a verla a la nochecita para saber por dónde podría meterme cuando leí en internet unas historias de fantasmas sobre la casa me atrajo más dos días después de camino al laburo pasé a la tarde ya había oscurecido para fijarme qué lugares sombríos había para poder entrar unos días después un martes a la noche me decidí y equipado salté la reja por el lado de la casa que da a la Madrid por el lado de Garay había un reflector muy fuerte y además está muy iluminado porque al lado está el hotel del sindicato de trabajadores del vidrio trepé la reja y me metí rápido empecé a sacar fotos con el celular vi pintadas con letras que no entendí no era nuestro alfabeto ni hebreo árabe chino ruso coreano japonés ni nada parecido parecían palotes rústicos pero algo querían decir tenían un orden al lado había dibujos de un pez hecho con dos trazos parecido al que algunos ponen en los vidrios de los autos en el patio que rodea toda la casa sobre todo atrás había velas rojas derretidas y cabezas de pescado a medio pudrir me pareció raro ver las velas con esos pescados sabía que las umbandas usaban gallos y gallinas pero no peces varias veces vi eso en la playa por Punta Mogotes y abajo del puente de la avenida 39 y la costa igual seguí camino pero un poco cagado en las patas logré hacer saltar la cerradura de la puerta principal como solíamos hacer nosotros antes y me metí en la casa estaba a oscuras obviamente lo que vino después fue así y como te lo cuento te lo juro solo me acuerdo de haber cerrado la puerta de entrada de la casa y que todo se volvió negro lo siguiente que logro recordar es estar corriendo como un desesperado por la Madrid ya casi llegando a avenida Colón o sea que ya había hecho siete cuadras desde esa casa de mierda todavía seguía siendo de noche nada más esperaba que fuera la misma llegué a Colón frené y miré para atrás y para los costados los dos taxistas que estaban en la parada de la Madrid y Colón me miraban como si estuviera loco o drogado empecé entonces a revisar y tenía todo lo que había llevado a la casa la campera en la que tenía guardado de los bolsillos la guita las llaves de la camioneta tenía todo al celular con el que filmé y saqué fotos en la casa lo tenía sin haberme dado cuenta en la mano derecha uno de los taxistas me preguntó si estaba bien y le dije que sí que no había drama que me habían querido robar pero que escapé doblé en Colón caminé unas cuadras fui a buscar la camioneta y volví a casa no entendía qué carajo me había pasado y por qué tenía esa laguna de memoria cuando llegué a casa estacioné la camioneta y me fijé que había en la galería de fotos en el celular estaban todas las fotos que había sacado pero también otras que no recordaba haber hecho había fotos dentro de la casa iluminadas por la linterna en unas salían estatuillas de terracota de un pez humanoide pintado de un gastado verde y ojos amarillos en otras yo estaba de pie frente a un espejo antiguo había fotografiado detalles arquitectónicos de la casa pero las más perturbadoras fueron dos en una el fotografiado desde arriba era yo tirado en el piso de costado en otra una mano verdosa y escamada era vista algo fuera de foco muy parecida a las de esas estatuillas de terracota después de ver esto empecé a fijarme en las otras fotos a ver si encontraba algo raro y en aquella en la que me fotografié frente al espejo grandote reflejado bajo el dintel de una puerta que daba a una habitación de la casa había parado un tipo más alto que yo verde oscuro escamoso manos y pies como aletas labios desmesuradamente anchos y gelatinosos mirando amenazante con dos brillantes ojos amarillos agigantados y vidriosos estirando el brazo derecho terminado en una despiadada garra con membranas de eso creo que es de lo que me escapaba y gracias a Dios también de eso me había olvidado nunca intentes entrar a esa casa ¿te acordás que había un nombre pintado en el patio? busqué en internet y Abhal Smaut Etinron es un dios de un antiguo culto africano a un ser marino mezcla de pez reptil y hombre ese hijo de puta que fotografié y del que me escapé coincidía con el de los dibujos y descripción que se hacía y no era un dios informe y lejano sino bien real bien de acá algo palpable algo que jamás debe ser liberado ni encontrado andás a ver qué tragedia podría haber pasado si no salía corriendo y que hijos de puta son los que lo adoran y sostienen a ese monstruo acá en Mar del Plata yo callé tomé el café y pensaba qué podía decir sin lograr hacerlo mientras tanto miraba las fotos de aquel día en la casa eran perturbadoras el turco ya había pedido la cuenta esperó callado y absorto mirando perdidamente la mesa pagó y se despidió como lejano yo me quedé allí imaginándome lo narrado y pensando si algo así podía ser real si no era una broma suya no era lejos de donde habíamos tomado el café y ya estaba oscureciendo salí y caminé por la avenida Colón hacia la costa y doblé en la Madrid cuando llegué a la esquina de la Madrid y Garay me acerqué me acerqué a aquella antigua la Villa Santa Paula parecía algo descuidada ediliciamente pero el parque estaba prolijo parecía seguir abandonada mientras no dejaba de hacerme preguntas me habrá mentido el turco descaradamente para que yo vaya a la casa o para que no vaya se asustó por otra cosa y elaboró esta historia para asegurarse de que yo no entrara alguien le jugó una broma o el bromeado era yo mientras desde la oscuridad de la vereda miraba fijamente un ventanal de maderas con las persianas cerradas vi por unos segundos en la estrecha línea oscura entre una de las rendijas de las persianas dos pequeños y amarillos círculos con una delgada raya negra vertical en el centro que apuntaban hacia mí que parpadearon y desaparecieron lleno de pavor y aterrado huí corriendo por la Madrid hasta Colón y luego fui a mi departamento los peligros que acechan en esa casa son verdaderos y para nada humanos pero tampoco de este mundo y quizá tampoco de algún otro lo sé porque esos dos círculos amarillos los ojos de aquel ser inhumano que desmayó y aterró a mi amigo querido me miraron fijo aquel oscuro atardecer de invierno eran los mismos ojos del ser de la fotografía esta historia continuará sincronización La historia de hoy es un contenido de ficción. Los hechos y lugares mencionados deben tomarse como fruto de la imaginación. Nada de lo relatado es real. Simplemente jugamos con la magia de la radio y con el clima de terror. Esta historia está escrita por Juan Pablo Martínez, a quien le agradecemos el relato. Esta es la historia real de El extraño ser de Mar del Plata, segunda parte. Después de aquella reunión con el turco, en la que me contó aquella historia perturbadora sobre su visita a la Villa Santa Paula y esas fotos que vio. Después de mi visita a aquella casona, para ver esos nada humanos ojos amarillos mirarme a través de las rendijas de una de las persianas, dejé todo atrás e intenté hacer una vida normal. Logré conseguir trabajo para un sitio de noticias marplatense. Así podría ejercer mi oficio de periodista. Suele recibirse mucha información por parte de habitantes de la zona. La mayoría se pueden clasificar en dos compartimentos. Uno de ellos es el de la basura pura y dura. Cosas para nada noticiables, como la circulación de motos con escape libre en algún barrio, o un perro peligroso de algún dueño mal considerado por sus vecinos. Otro tipo de notas son las que yo llamo cartas de chiflados. Dos, historias de confabulaciones varias, en las que se cuelan narraciones inverosímiles que ni vale la pena reproducir. Pocas veces hay algo que vale la pena. Un día, encontré algo que hablaba sobre el arroyo La Tapera, que es efluente de la Laguna de los Padres. Pasa por el lago de Parque Camet a unos metros de la costa y luego desemboca en el mar. Se encuentra mayormente entubado en la zona urbana de Mar del Plata. Se encontró allí un cuerpo severamente dañado, posiblemente descuartizado, de un profesor de historia porteño, de 35 años. Supongo que el que me envió el material sería un policía, perito o empleado de un juzgado, porque las fotos eran bastante detalladas. Una de ellas era la de su DNI. Inserté su nombre y DNI en un buscador. Encontré bastante material, entre varias cosas. Encontré un canal de YouTube asociado a su correo electrónico. Allí solía subir filmaciones de exploraciones urbanas que él solía hacer. Dios no juega a los dados. Y esto se estaba cruzando en mi camino por algo. Busqué el teléfono de un conocido en la bonaerense y me confirmó el hecho. Me agregó algo más. El último lugar donde lo registraron las cámaras de seguridad es en los alrededores de la vieja Terminal Sur, por donde está la Villa Santa Paula. La investigación periodística derivó a la morgue del intersonal. Una enfermera, algo neurótica, que conocí en una internación de mi vieja en el hospital, me sirvió de contacto. Participó de la autopsia del profesor de historia porteño. Nos juntamos en una mesa de un café céntrico. Me brindó datos sobre cómo murió ese pobre tipo. Tenía quebraduras varias, traumatismos severos de cráneo, lesiones internas por golpes, faltantes de falanges de las manos, cortes en la piel de varias partes del cuerpo, posiblemente realizadas por algún animal de gran porte y desconocido en la zona, porque parecían zarpazos y mordidas de un gran reptil. Cuando le expuse la probabilidad de que al ingresar a alguna casa a hacer exploración urbana, él fuera atacado por alguna fiera como aquel puma, que se escapó en Punta Mogotes en agosto de 2016, la enfermera me dijo que podía ser, pero que no sabía de mordidas de animales así. Había visto mordeduras de perro, pero como esas, nunca. Dejó la copia de la autopsia en la mesa, le dio unos pesos por el favor recibido, y se fue. Una vez que la perdí de vista, también me fui yo, imaginando qué podía haber sido eso que mordió al hombre, pensando que el extraño ser de la Villa Santa Paula, que había fotografiado el turco, podría haberlo hecho. Claro, de ser cierto. Cuando volví a la redacción, me encontré con una noticia también extraña. Un chico de unos 10 años desapareció en Laguna de los Padres. Lo último que se supo de él, era que estaba nadando en la laguna y nadie lo vio salir, pero tampoco nadie lo vio hundirse. A pesar de las búsquedas, nadie lo encontraba. Se hicieron rastrillajes en la zona de la laguna y también en las sierras. Aparentemente, incluso, algunos buzos estarían buscándolo dentro de la laguna misma, pero sin encontrar nada. Al anochecer, en caso de no encontrarlo, suspenderían la búsqueda para retomarla al amanecer. Decidí que debía intentar investigar. Fui al atardecer a la laguna en mi vieja traffic, cargando una caña de pescar para tener una excusa y ver de cerca. Una vez que me ubiqué con la camioneta cerca de la orilla, empecé a caminar por los alrededores para ver si encontraba a alguien hablando del tema o alguna autoridad presente, pero ya no había nadie. Si estaban, seguro, era por tierra firme. Ya había oscurecido. A unos 150 metros de donde había comenzado el recorrido, cerca de la orilla de la laguna, decidí sentarme en una piedra para fumar un cigarrillo y recalcular por dónde conseguir información. Noté algo raro cuando revisé que no había basura encima. Un relieve extraño, nada natural. Alumbré con el flash del celular y me quedé atónito. Esos relieves efectivamente no eran nada naturales. Eran unos grabados extraños, similares a los petroglifos, los diseños pictóricos grabados o tallados en roca, hechos desgastando la parte superficial. Los precursores de la escritura moderna. Todo se estaba volviendo cada vez más raro. Decidí entonces no volver a casa, sino quedarme en el camping de la laguna y dormir ahí. Así, a primeras horas de la mañana, podría ver con mejor luz el reinicio de la búsqueda del pobre pibe. Era el único que estaba ahí. Ya se habían ido todos. Ni siquiera el vigilante del camping estaba dando vueltas. Estaba haciendo un frío inusual. Cerca de la medianoche, salí silenciosamente a fumar otro cigarrillo. Apoyado en la camioneta mirando la luna llena, a lo oscuro y de frente a la laguna. Esa redonda luna era toda la luz que había y fue toda la luz que necesité para ver el horror. El ser que me había visto en la casa, el portador de ese par de ojos amarillos y brillantes, ese que el turco había fotografiado. Estaba saliendo de la laguna, a unos 20 metros donde yo estaba. Me quedé petrificado. No me podía mover. Empecé a temblar y del miedo se me cayó el pucho, que se fue apagando entre la hierba. Jamás pensé que el miedo podría salvarme. Dicen que el miedo suele fijar las sensaciones con bastante fuerza y esta ocasión confirmó aquella frase. Este repugnante ser era evidentemente anfibio. Si pudiera dar una idea de su aspecto, podría describirlo como el ser del cuento de Lovecraft, Dagón. Y también como el monstruo de la laguna negra, un reptil humanoide con boca y labios anchos como de pez, ojos amarillos y brillantes, de dos metros o incluso más de altura. Aletas, en donde nosotros tenemos orejas, al igual que en la espina dorsal. Delgadas membranas de piel entre los dedos de las manos y los pies y también bajo las axilas. Yo, paralizado de miedo, lo observé ir avanzando sobre tierra, parado sobre sus dos piernas traseras con sus branquias abriéndose y cerrándose para cargarse de aire. Yo seguía paralizado. Al ingresar diez metros contando desde la orilla, el ser logró verme. Aterrado, pensé que se me vendría encima, pero volvió sobre sus pasos y entró nuevamente a la laguna. Ahí sí, volví a meterme en la camioneta tratando de no hacer el más mínimo ruido y trabé las puertas. Apenas terminé de hacer esto, llegó otra traffic. Esta era gris, a la misma altura de donde había salido el ser. Estacionó de culata hacia la laguna y apagó el motor. Me quedé quieto, sin prender ninguna luz, ningún cigarrillo, ni la radio, ni nada que delatase mi ubicación dentro de la camioneta. Media hora después, volvió a salir el ser con algo en sus brazos que en la oscuridad parecía un bulto. Cuando se acercó más, observé más nítidamente. Lo que llevaba hacia la camioneta recién llegada era un niño de una edad similar al de cuya desaparición había sido denunciada. Bajó de la tráfica el conductor, un tipo rubio y delgado, parecía ser el único tripulante. Abrió las dos puertas traseras que dan al paragolpe. Ese asqueroso ser entró allí junto al niño. Traté de ver si encontraba algo distintivo, ya que estaba de perfil y no podía ver la patente. El lateral de la camioneta tenía ploteada una torre con un cono en la punta. Se fueron sin el menor ruido y ahí hice lo mismo cinco minutos yo. Tras pensar dónde podría conseguir información al respecto, entonces, pensé en alguien que podría encaminarme. El ratón. Al ratón nos llamábamos así los amigos por tres cualidades. Era petizo y naribón. El ratón siempre tenía el aspecto de andar nervioso y alerta y por último, pero no menos importante, tenía la misma pasión por los libros que esos roedores. Le mandé un mensaje pidiéndole que por favor me investigara sobre dioses marinos y si podía haber alguna conexión con esta zona. Una hora después, me llamó. Quise que fueran puros inventos lo que me decía, lo que yo había visto y las conclusiones a las que había llegado. resumiéndolo así nomás, lo que el ratón descubrió fue que un dios del África subsahariana era descrito de la misma manera que la que yo lo hice, que era adorado sobre todo por algunas tribus que luego fueron traídas a nuestro continente como esclavos, que requería sacrificios rituales de niños cada dos semanas o del triple de adultos si no había niños, que habitaba en lagunas y mares, sobre todo donde había cuevas, que si no era satisfecho, las inundaciones arruinaban los sembradíos, pero sobre todo este dios diezmaba a la población pidiendo el sacrificio de varios adultos si no le daban el niño. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención fue que un barco negrero que llevaba a Buenos Aires su tripulación esclava de aquella tribu encalló, según cronistas de finales del siglo XVIII, en algún lugar al sur de la bahía de San Boronbón. Sospechaba el ratón por los cálculos que daban estos narradores que pudo haber sido entre Punta Iglesias y Cabo Corrientes en Mar del Plata. Lo que el ratón dedujo fue desolador. En aquel naufragio, junto a los que buscaban vender como esclavos y también junto a los esclavistas, aquel horrible dios también desembarcó en nuestras costas, también se mezcló con los Checheet, la tribu indígena local, y también comenzó a ser adorado por ellos de la misma manera. Exigió sacrificios de niños jóvenes, no el de adultos en su treintena de años. Por eso, el turco zafó, porque ya le habían dado su sacrificio o comida quincenal. Pero por eso, también el profesor de historia murió. Se metió en el lugar equivocado como el turco, pero además, en el momento equivocado, un dios bien terrenal estaba asolando a sus pobladores, habitaba la laguna de los padres y era adorado por personas de cualquier etnia en esa casona cercana a la vieja terminal. ¡Suscríbete! Esta historia continuará. Mi historia que pasó hace muchísimos años. Mi madre muere en el año 1986. A partir de que la enterramos, mi madre se me empieza a parecer en sueños. Siempre diciéndome qué era lo que iba a pasar. Me dijo muchísimas cosas durante años. Yo realmente estaba sacada de todas las cosas que me decía mi madre y se iban cumpliendo. Siempre me decía quién era el próximo a morir en la familia. Algo muy feo que siempre tuve que vivir y siempre pasaba. Hasta cuando quedé embarazada de mi hija me dijo que yo iba a tener una nena en el año 1987. Eso, en ese tiempo, las ecografías no era que se detectaba. Bueno, nació mi hija. Cuando mi hija tenía un año de vida, mi madre en sueños se aparece y me dice que mi hija cuando cumpla 10 años se va a morir. Así pasó. Mi hija cumplió los años y a la semana falleció de un paro cardíaco. Mi madre se presenta de vuelta en sueños y me dice que no esté triste porque estaba con ella y yo en mis sueños a mi madre la eché. Le dije que no se aparezca nunca más porque ella no pertenecía a este mundo. Hasta el día de hoy nadie me pudo dar una explicación verdadera. Fui a hablar con curas y todo pero nunca tuve una explicación de por qué mi madre me decía esas cosas. Terrible el relato y la historia. Grave porque además la madre estuvo siempre conectada con la desgracia en vida. claro. Una pregunta porque escuchaba con atención y digo hay que enojarse con el mensajero digo uno está bien creer que el que da el mensaje es el que provoca esa desgracia. Bueno en este caso cuando uno está conectado ya yo le digo a la gente yo veo solo desgracia sé quién se va a accidentar el que se cae de la bicicleta de la moto por no hablar cosas más graves. Hay que romper con esas conexiones porque ese mensaje está llegando de otro lado pero solo se va a confirmar si nosotros lo damos. Ah perfecto eso responde a mi pregunta entonces. Entonces a ver la señora expulsó a su mamá dijo no venga más que no es de este plano y la vio en sueños con una desgraciada situación que luego se cumple yo le digo a la gente cuando hay una pesadilla un mensaje negativo despierto cámbielo despierto hay que reprender reprendo toda palabra negativa todo mal augurio que haya llegado que haya llegado a mi vida en sueños o visiblemente por persona encarnada o desencarnada en el pasado o en el presente hecha por una o varias personas en soledad o en compañía la reprendo la aparto la anulo la anulifico la cancelo la derribo y la piso en el nombre de Jesús que utilice el nombre de su Dios lo que es el ser aquí lo marcamos y esto en definitiva es un exorcismo del mensaje bien no hay que no hay que aceptarlo hay que cambiarlo porque estas conexiones son con un espíritu de muerte quedó inconcluso y les agradecemos a todos los comentarios de la segunda parte del extraño ser de Mar del Plata que finaliza el lunes que viene obviamente gracias a todos nos quedó para el miércoles meternos de lleno con la marca del diablo los signos de que está siendo atacado por espíritus malignos una mirada positiva de este tema por otro lado nos quedó pendiente la noticia elegida del noticiero paranormal bueno cuál fue la favorita por la gente la favorita fue la del psiquiatra no este psiquiatra riquiatra psiquiatra reconocidísimo que asegura que la posición demoníaca es real qué maravilla bueno es de colección hay que escuchar el miércoles ya tenemos ganas de que sea miércoles para abrir otra nueva trasnoche pero ahora señoras y señores en la voz de Manuela Acuña la bendición ah para antes de la bendición gracias a todos numeral Rosy Paranormal 2018 trending topic nacional liberando liberando vamos mira dejen liberando 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 las tendencias de la república argentina ahí estamos arriba de la tele muchas gracias a cada uno numeral Rosy Paranormal 2018 no fue un fallido no liberando no porque la bendición sigue al bendecido decimos nosotros esto quiere decir que todo el programa está liberando libera y lidera ¿por qué no lo escribimos? otro eslogan libera y lidera señores la bendición en la voz de Manuela Acuña para todos ustedes para sus familias para los que le desean el bien que el señor los bendiga y los guarde que el señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes que el señor vuelva su rostro a ustedes y tenga de sus vidas siempre siempre misericordia que el señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre siempre la paz y que la bendición de Dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes sus hogares su gente querida sus propósitos sus anhelos sus metas y se traduzca en toda forma de salud física espiritual y emocional paz para el corazón armonía en la familia trabajo digno y bien remunerado justicia sobre sus causas y felicidad en todas sus formas en el nombre de Jesús